Buenas noches, bienvenidos a SCORE BG046. SCORE 47. 47. Es que yo, pibes en el pasado, Marge. Es que yo no cuento los SCORE que hizo Pastrami cuando no estaba, como un SCORE, ¿cómo es? No, no concedimos. Legítimo. No es legítimo el mini SCORE. No, es SCORE bisiesto. Muy buenas noches, querido auditorio. Estamos aquí reunidos desde los nuevos SCORE headquarters. Ajá, fancy, fancy. SCORE es itinerante. Tengo una foto buenísima acá, tú te diré ahorita. Es nomada. Estoy usando un filtro de Instagram que se llama Grasa de Pizza, que hace que todas las pantallas se vean así bien brillantes. Y sí, tenemos nueva casa. Sí. Sí. Acaban de escuchar a la guapo Felia Pastrana, que va a estar en las máquinas. Y se dice que hoy, a pesar de su ardua labor produciendo SCORE, va a platicar vivencias de niña. No sé de qué, sí, exacto. De sus 15 años. Ajá, de mi fiesta de 15. Esos chambelanes que fue Artemio, Rolman, yo. Rolman como que sí tiene chambelán. ¿Cuántas veces ha sido chambelán, Rolman? Afortunadamente ninguna. Uy, pobres, pobres muchachitas. Pobres chavitas, sí. Acaban de escuchar. No las libres de tu presencia como chambelán. Acaban de escuchar a Daniel Mastreta, quien está también con nosotros. Buenas noches, me da mucho gusto volver a estar aquí. Y justo a su lado, Rolando Cedillo Caballero. Muchas gracias por escucharnos. También tenemos del otro lado de la mesa, tenemos a, nada más y nada menos que Artemio Dios Urbina. Ya no me digas así. Buenas noches. Artemio Arturo Urbina. Ya ahí, ya inventándole nombres. José Artemio Urbina. Raúl, Raúl Alberto Artemio Urbina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y también tenemos a Pablo Paillés. La voz del amor, Rolando. A Rolando ya lo había presentado. Están bien buenas estas nuevas oficinas, ¿no? Como de final de película japonesa violenta. Ajá, coreano, coreano. Alguien va a perder la cabeza esta noche. Oigan, y un servidor, Asher, es un gusto para mí estar con ustedes en otro Score. Saben que Score es el único podcast de música de videojuegos que se hace en esta oficina. Y me da muchísimo gusto. El único que se hace con amor. El único que se hace, punto. Ajá. Y pues hoy les tenemos mucha música de videojuegos. Música de varios géneros. Peleas, RPGs, shooters, platformers. Hoy va a estar bien bueno. Tenemos, yo creo que un buen menú de música. Y pues, sin más, vamos a entrarle a la primera rola del show. Que va a ser un cover. Que por ahí yo me hallé en YouTube. Pero creo que Artemio sabe un poquito más al respecto. Pero ya escucharemos. Así que, disfrut. Y pues, sin más, vamos a entrarle a la primera rola del show. Y pues, sin más, vamos a entrarle a la primera rola del show. Y pues, sin más, vamos a entrarle a la primera rola del show. Y pues, sin más, vamos a entrarle a la primera rola del show. Y pues, sin más, vamos a entrarle a la primera rola del show. Y pues, sin más, vamos a entrarle a la primera rola del show. Y pues, sin más, vamos a entrarle a la primera rola del show. Y pues, sin más, vamos a entrarle a la primera rola del show. Y pues, sin más, vamos a entrarle a la primera rola del show. Y pues, sin más, vamos a entrarle a la primera rola del show. Sí, sin más, vamos a entrarle a la primera rola del show. Aquí lo interesante es que son... Es un grupo formado por cuatro personas, pero los músicos son tres. Tienen una cantante y no solo tienen este tema de Chrono Trigger. Que digo, a cualquier fan de Chrono Trigger le enchina la piel Corridors of Time. Yo creo que el hecho de... Precisamente este momento en el juego es como el clímax en el... En el que es considerado como de los mejores RPGs de todos los tiempos. Y también tienen Winsing, que es un clásico de Chrono Trigger y el tema principal de Chrono Trigger. Pero aquí lo... Este, de hecho, este tema me lo compartió un usuario de Score, Folkensio, que también es amigo. Estudiamos juntos, nunca nos hablamos. ¿Meta? Sí. Me encanta que hayamos empezado el programa con una rola de esta... Magnitud. Magnitud, y fíjate eso, como de este humor, ¿no? Tiene como todo un tema de inicio de algo chingón. Es como una de esas rolas como para empezar a ver el atardecer, cuando se va a poner la... Se va a poner la... Sí, sí, sí. Se va a poner el sol y va a empezar una noche chingona. Creo que es una rola que, como dice Asher, te la escuchas y se te empiezan a subir como... Con las hormigas a la nuca, ¿sabes? Como de... No, a mí lo que pasó es que... La primera vez que la escuché, y digo, después la escuché como 30 veces seguidas, pero... O sea, la primera vez que la escuché... La rola precisamente me ubicó en este instante... Precisamente en este instante de la ciudad en el cielo y de toda esta historia de magos y... O sea, me regresó tanto a ese momento que hasta sin querer empiezas a llorar, güey. O sea, empiezas a llorar a veces no de una manera voluntaria. Es así como que nada más te está llorando un ojo o nada más este... Es así como un medio llorar, pero... Un sollozo o silencioso. Es como el llanto de la nostalgia, güey. Y pues es un... Es una pieza que tenía que compartir con ustedes, porque yo creo que el mismo Yasunori Mitsuda ha de estar así como que... Madre, esta es la mejor versión. Está muy cabrón, güey, ¿no? Y pocas interpretaciones nuevas llegan a estar igual o mejor que las originales, ¿no? Porque muchas veces te gana como la nostalgia de cuando la escuchaste, ¿cómo la escuchaste, no? Sí, tratan muchos músicos de ser fieles y no se aventuran a hacer arreglos que innoven. Que impriman un sentimiento, yo creo, Rolman, ¿no? O sea, sí, pocos músicos tienen esa... Vamos, lo ven con mucho respeto, ¿no? Pocos músicos tienen esa capacidad de superar esa parte, ¿no? Sí, en rara ocasión se da el acercamiento a una pieza de... Con este detenimiento, ¿no? O sea, con el hecho de tener dos guitarras, un contrabajo y de decir... Vamos a hacer no una versión metalera de tal cosa, sino vamos a hacer una versión... Ah, vamos a hacer la versión 2012 del tema moderno. Que ni siquiera, es otro ritmo, otra velocidad, es simplemente como... Tratar de encontrarle que estos músicos le encontraron a la pieza. Como el... Entonces lo que comentaba el otro día Brian, ¿no? Es a lo que iba. Hay que encontrarle a la pieza ese... Esa personalidad. Esa personalidad tuya que tú le puedes imprimir. De hecho, Brian anda aquí en el chat y es de las pocas personas que también logran hacer esto. Sí. Saludos. A ver cuándo Brian se echa un Corridors of Time por acá. O que se clone y que haga varios. Sí. Pero hay que hacer un Kickstarter porque cobra bien caro, güey. Oigan, vámonos ahora con algo muy... Fantástico. La siguiente rola refleja muchísima personalidad. Refleja yo creo que precisamente todo un momento del lanzamiento de una consola. Una consola que seguramente en el chat muchos tuvieron y que tenemos un apego y un cariño muy especial. Así que sin más, disfrúen. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar Enter Password del soundtrack de... Yo creo que Pilotwings de Super Nintendo es uno de los juegos que mejor captura las posibilidades en el audio del Super Nintendo, ¿no? Seguramente el buen Artemio podrá profundizar un poco más en el aspecto técnico, pero me gustaría... Yo creo que Pilotwings habla muchísimo o tiene muchísima personalidad de lo que era el lanzamiento del Super Nintendo y cómo se escuchaba el Super Nintendo diferente al NES, ¿no? Es diferente a todo, ¿no? Porque hace hablar de esto que ya hemos hablado varias veces, que es ese brinco que hubo en esa época de utilizar samples, ¿no? Porque hasta ese momento se tenía la máquina con... digamos que era como una... vamos, de las dos maneras es lo mismo, pero como una pianola, ¿no? El programador de audio hacía que el chip reprodujera la música per se, o sea, completamente siguiendo algorítmicamente lo que debería reproducir y la estaba produciendo. El cambio que hubo con este chip de Sony en el Super NES fue poder utilizar samples en lugar de audio sintetizado dentro del mismo chip. ¿Y eso no pesaba mucho? Pesa más en espacio en ROM, pero al final del día, de todas maneras, tienes que gastar espacio en el código, ¿no? Claro, además de que en una plataforma de 16 bits ya tenías mucha más capacidad, tenías mayor direccionamiento de memoria, por lo cual, bueno, era una cuestión nada más de costos del ROM. Y Nintendo, pues tenía muchos años ya en ese negocio, en el negocio del Mass Chrome, entonces, pues le hizo sentido poner ROMs de buen tamaño. Liberó, yo creo que bastante como la creatividad de varios músicos que igual no tenían la capacidad de programar como muchos de los que lo hicieron antes, entonces, también por eso logramos escuchar piezas de esta calidad y también creo que ahorraron en tiempo bastante, ¿no? Y es un parteaguas, el juego completo es de repente volverse parte del cielo, ¿no? De repente que en tu televisión pudieras tener ya ese control sobre el cielo y sobre volar, ¿sabes? Yo creo que lo que pasó con Pilotwings fue mucho en base a un tech demo del Super que precisamente lo que ellos querían demostrar era el Mode 7, que es la rotación de Sprite. Sí, y yo creo que en base... ¿Eh? La rotación de fondos. De fondos. Ok. Y en base a eso, ¿es la rotación de tiles, no? ¿Un F-Zero y el Mario Kart? Sí, pero es un... Mode 7 se llama porque es un modo del background. Ah, ya, ya. Entonces hacían un truco... Era el Layer número 7. Te hacían pensar... 8, porque es del 0 al 7, ¿sí? Te hacían pensar que era... ¿Tú me vías, pero era el fondo? Que era el Sprite, pero en realidad era el fondo, sí. Y yo creo que Nintendo vio esta... O sea, vio las posibilidades de esto y dijo, ¿qué podemos hacer? Y seguramente lo primero que se les va a haber ocurrido es, vamos a hacer un juego con paracaídas o algo. Que puedas aterrizar a algo. Sí, seguro más bien ha sido de un tech demo, ¿no? Sí. Pero lo bonito es que la mecánica se adaptó al hardware, ¿no? De alguna manera... Y muy elegante, o sea... Muy elegantemente dijeron, vean lo que ya somos capaces de hacer. Siendo un tech demo, eso es natural, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que, así como platicaba al principio, Pilotwings fue precisamente mucho del tono del lanzamiento del Super Nintendo. Si ustedes se clavan en escuchar soundtracks de F-Zero, de Pilotwings o de Super Mario Kart, todos tienen como este mismo tono. Que no creo que sea una esencia de Nintendo, sino que era como una esencia del teclado que usaban en ese tiempo o de los samples que tenía cierto instrumento que habían probado antes, ¿no? O sea, me imagino que mucho antes de probar este nuevo chip de audio ya tenían como... Bueno, ya se había jugado mucho con sampleo en audio, en música profesional, ¿no? O sea, la diferencia aquí es que ahora se podría samplear en tiempo real algorítmicamente. Sí, y yo creo que nada nos pone en esa perspectiva de, acaba de salir el Super Nintendo como Super Mario World o Pilotwings. Y el nombre... Ya después ya se alocaron y ya hicieron cosas así aventadísimas como Super Castlevania IV, como Chrono Trigger, Secret of Mana... Y el nombre tomó tal fuerza ayer que para Nintendo 64 también Pilotwings fue un nombre muy importante para el inicio de la consola. Y para la música también es increíble. Sí, también la música de Super Mario World. Igual estuvieron en desarrollo simultáneamente Pilotwings y el Super Mario World. Así es. Y bueno, Super Mario World siendo el juego que venía con la consola. También tenía mucho de esto, tenía samples, tenía instrumentos que fueron específicamente creados para ese juego. Pero como que Nintendo estaba mucho en el tema de experimentar con este nuevo chip. Sí, y que de hecho fue desarrollado, si no me equivoco, por el mismísimo padre del PlayStation, Ken Kutaragi, ¿no? Así es, Ken Kutaragi hizo el SPV. Sí. Y bueno, antes que irnos a la otra rola, nada más recordarles que pueden seguirnos en arrobascore.vg, también en facebook.com, diagonalscore.vg. No, Score.vg. Ajá, exacto. Sin punto. En score.vg, el website. Ajá, y en iTunes. Y en iTunes. Solo busquen Score.vg, that's it. Googlenlo y ya. Papi Google se acuerda de todo. Ajá. Pregúntenle arroba a Asher en Twitter. ¿Cómo es la rola? Personalmente, oye, ¿cómo era Asher? Asher contesta todos los tuits. Todos, todos. Banda, vamos a escuchar otras rolitas y ahorita nos vemos por acá. Disfrute. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este hardware PGM, que es un profesor 68000, el mismo del Genesis o del Neo Geo, pero usado en el año 2002 para ser un bullet hell shooter de Cave. Y este, pues el juego es la tercera entrada oficial de Dodonpachi, la primera siendo Dodonpachi y la segunda Dodonpachi. Y este sería el tercer juego, aunque hubo uno intermedio hecho como licencia por otra compañía. Pero el juego, lo que tiene bastante interesante es que su ritmo es muy clásico y a la vez innovador en su momento. Fue contemporáneo de Icaruga y pues como pudieron escuchar en la música, el juego arranca con este típico feeling de entusiasmo, ¿no? Vas despegando, vas contra el mundo. ¿Yo sabes cómo le digo a eso? ¿Cómo? El Sonic Team feeling, porque todos los juegos de Sonic, el mejor stage de todos los juegos de Sonic son el primero. O sea, el primero es como en el que puedes correr a toda madre, en el que todo está cómodo. Y que sientas que no te equivocas. Bueno, pero aquí es muy distinto, el juego realmente se va poniendo más bueno con el tiempo. Y la música de todos los estrellas está muy buena. Oye, ahorita que dices que es contemporáneo a Icaruga, este Dodonpachi es en 2D, ¿no? Claro, es en 2D y de hecho hay una entrevista por ahí, en la que le preguntan, oye, ¿qué pensabas? Dice, pues cuando hice Dodonpachi y lo estábamos haciendo y vi Icaruga, básicamente dije, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo podemos competir contra esto? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? No puedo lograr más con el hardware que estoy haciendo, pues voy a dar lo mejor que pueda. Y se aventó su revisión, ¿no? Y todavía dice, ¿no? Jamás podrá hacer algo como hicieron estos bueyes. Exacto. ¿Y tú qué crees, Artel? Los dos juegos están, yo creo que en un mismo nivel de... Luego, si te vas, este... En... O sea, la gente que está metida en esto, opina que Dayo-Yo... El problema que tiene es que es mucho más difícil que Icaruga, ¿no? Y fue cuando que... No mames, tampoco se puede. Y Icaruga, Icaruga está bien leve. Icaruga es un pedo de tener buena memoria al final del día, ¿no? Bueno, la mayoría de shooters son... Bueno, la mayoría de juegos clásicos es de tener buena memoria. Oye, si tú juegas un Mega Man, al final del día estás usando memoria de reflejos. Claro, sí, pero ya llega un punto en donde es memoria muscular, ¿no? Sí, exacto. Prácticamente. ¿Tú crees que en algún punto...? ¿Qué hora es un juego que en 5 o 6 horas de repente te das cuenta que te volviste muy bueno muy rápido? No sé si eso pasa también. Pasa en todos los shooters. Sí. Sobre todo que Icaruga es corto. Entonces... Y los patrones de balas, lo que tienen no es una densidad grande, sino el hecho de estar combinando balas de dos colores. Ajá. Cosa que Cave hacía desde antes. Sin embargo, sin la mecánica maravillosa de Treasure, de estar cambiando y absorberlo. Un escudo. Cave lo hacía con el fin de destampearte. Sí. Porque las dos balas te pegan. Y hay rojas y azules. Y están todo el tiempo, ¿no? Entonces eso cambia mucho la mecánica. Ahora, algún día me... A ver, dime si no me equivoco, Artemio. Cave ha hecho algo en 3D. Sí, pero... Hizo uno de Snowboard, ¿no? Hizo dos cosas en 3D que tengo documentadas. Una es el Steep Slope Sliders. Lo hizo para Capcom. Está increíble. Que era la competencia de 1080. Algún día lo platicamos. Sí, para Arcade. Sin embargo, o sea, es de Cave, pero es de un subequipo. Es de un equipo que contrataron para rentar externos. ¿Como un pet project de los niños? No, ni siquiera. Es un proyecto como para sobrevivir. O sea, tú agarras y la empresa... Necesitaban lana. Contratas. Dices, ah, Cave está contratando. Ah, chido. Y de hecho lo narra la persona que hizo el arte de Ketsui. Dice, yo llegué y dije, ay, voy a hacer shooters. Presenté mis diseños y todo. Me contrataron y al día siguiente me pusieron a hacer juegos de Snowboard. Y pasó 3 años así, ¿no? Es el equivalente de cuando buscas una entrevista de trabajo y te dicen, se busca algo de tu profesión y llegas y era de ventas. Algo así. Pero el caso es que este chavo se pasó así. Y lo que esto te indica es que este trabajo que se hizo subcontratado fue como Tose. ¿Sí me explico? Nada más, ese juego sí tiene el logo, pero hubo muchos juegos más hechos por Cave como estudio de producción que no son juegos de Cave. El equipo que hace esto, que es el de Ikeda, nunca tocó esos juegos. Sin embargo, el equipo de Ikeda sí hizo un shooter en 3D que se llama Dead Smiles 2. Lo hizo para un hardware nuevo que trataron de desarrollar hace unos 5 o 4 años y fue un fracaso en muchos sentidos. El juego es muy bueno en mecánica, pero es muy malo gráficamente. ¿En qué salió? Arcade. Es una PC. ¿Nada más? Y salió un port para 360 que está en Xbox Live. Todo esto de América, ¿verdad? Bueno, el juego en Arcade no salió en América, en Xbox C. Ok. Pero este Dodon Pachi, si alguien quisiera probarlo... Lo puede importar para Xbox 360, creo que es de los juegos que sí corren. Y en Play 2 japonés también existe. Artemio diciendo que sí corren, se refiere a que tienen una región que probablemente corra en nuestro Xbox mexicano. Sí. Y por el otro lado, pues bueno, hay unos ports. Hay port en iPhone y hay port en Android. Son versiones muy, pues de juguete. Pero están bonitas. Digo, son los mismos gráficos, nada más el juego. Y son las mismas mecánicas, nada más está súper, súper simplificado. Unas 100 o 200 veces simplificado para que funcione en la plataforma. Sí, dispara automáticamente. Sí, no te pega casi nada. Hay como 10 balas en lugar de 300. Ok. Este tipo de cosas. Fortuna. Buena onda. Seguramente hablaremos más de Cave, ya sea más adelante o en otro score. Ahorita está de moda. Pero vámonos con otras rolas. La rola que viene es de un juego que tengo prestado el buen arroba dark buff y no planeo volvérselo. Y ya vi que es y no, no se lo devuelvas. Saludos a Dark buff. Es más, mándale a arroba dark buff. No te van a devolver. No te van, ajá. Dark buff, lo sentimos. Este juego no se regresa, o sea, si llegan tus manos, no. Güey, ¿devuelves los libros? No, no es cierto. No, además no lo devuelven. Devuelven los libros. No lo jueguen en iOS, por favor. Sí, no lo jueguen en iOS. Yo por eso mejor los regalo, no los tres. Sí, ya llega un punto en el que así es. Ahí les va Select Start. Yo les regalo esta rola. Disfrúen. No. Laura. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De los creadores de Yakuten Saiban, llegó Ghost Trick Phantom Detective para el DS. Es un momento que pasó hace dos años y que... No sé si te acuerdas, yo sentía que ya se estaba acabando el DS y no podía haber estado más equivocado. O sea, yo decía, no, ya, el DS ya va de salida. Ya son los últimos juegos. Brother, estuvieron mostrando, recuerdo que estábamos tú y yo y estaban mostrando este juego y al lado estaba Okamiden. Ah, sí, sí. Al mismo tiempo los estaban mostrando. Sí, Okamiden solito, ¿te acuerdas? Sí, no. Estaba Dead Rising 2 y estaba... ¿Estaba Street Fighter Tekken? No. No, estaba otra cosa, ¿no? Estaba Marvel vs Capcom 3. Estaba, exactamente. Y no me podía valer más madre el E3 completo cuando vio Camiden. Y este, por supuesto. Cuando vi el intro de esta cosa, dije, wow. Sí. Sí, ya me acuerdo que estaban muy bonitos. Digo, también estaban muy discretos los boots de Ghost Trick. Simplemente era como un rectángulo con 4-10 y ya. Ese era todo lo que iba a hacer. Había algo más importante que ver que ese juegazo, güey. Pero aparte es... Clávense en la portada americana. Es una portada muy japonesa. O sea, es una portada donde está un güey tirado. De hecho, yo creo que de por sí el juego trae lo que debe haber sido como un... Como arriesgarse. Y todavía lo fuimos a portada, pues, esta parecía... Yo creo que más bien Capcom ha de haber dicho, no, pues ya no vendimos. ¿Qué hacemos cuando no vendemos? Sacarlo en iOS, güey. Y han de haber dicho también, no, pues no podemos pagarle otro ilustrador así como bien realista. Manda en esta. Pero bueno, Ghost Trick al final del día es uno de esos juegos que... Cuando lo experimentas, cuando te sientas a jugar con él, se siente como un tema de muchísima frescura de decir... A mí, por ejemplo, me han encantado siempre todos los juegos de misterio y de aventura o de resolver problemas desde Carmen Sandiego, vamos. O sea, como desde temas de... Voy a irme encontrando con otras cosas y voy a ir descubriendo... Armando el rompecabezas. Armar rompecabezas siempre me ha gustado. Y en este caso, y un poco la tirada de hablar de Phantom Detective, es todo el tema de cómo va este cuate descubriendo o cómo vas descubriendo tú junto con él, realmente hasta su misma identidad. O hasta la misma identidad de... Sí, o sea, que te ponen en cierto momento donde tú no te acuerdas de qué pasó y como que vas armando tu... Fíjate que también recuerdo mucho la discusión que tuvimos en algún momento con respecto de Jakuten Saiban, donde tú decías, Artemio, también ayer están muy de acuerdo en el tema de que Jakuten Saiban es un juego que te hace sentir o te hace pensar que realmente estás haciendo algo por ti mismo, cuando en realidad estás siguiendo un script. Este juego me parece que tiene mucho eso también. Y lo realiza de una manera en la que sientes que pudiste haber tomado decisiones diferentes y hubieras llegado a otros resultados. Exacto, aunque en realidad es bastante lineal. Claro, esa ilusión de libertad siempre ha sido muy bien valorada. Y lo ejecuta de una manera impecable. ¿Saben qué es algo que es triste respecto a Ghost Trick? Es que el juego se vendió en casi la misma cantidad en América y en Japón, pero el juego no vendió más de 300.000 unidades. O sea, es un juego que si usted lo tiene ahí en su casita, su Ghost Trick, pues... ¿Quiéralo? ¿Quiéralo? ¿Quiéralo mucho porque solo hay 300.000 en el mundo? Sí, sí, es bastante raro en comparación a muchos otros juegos grandes. Y sobre todo comparado a un Jakuten Saiban, vaya, a un Ace Attorney, a un Phoenix Wright... Sí, vamos, pero Phoenix Wright nadie pensaba que fuera a tener ese éxito. Es que ya había pasado Alec McBeal, entonces ya... Checando qué más anunció en ese 3 para 10, Golden Sun, Mario vs. Donkey Kong... Pero sí, eso es el Golden Sun, ¿no? O sea, el Golden Sun de 10 es una maravilla y trae mapita y todo. Super Escribenautas. Sí. Son colores. Y Profesor Leighton. ¿Cuál? El del... Uno. Entonces, el que sea. El que sea. Pero bonito. Ofeindran. Esos juegos que no deberían de existir y las gracias que existen. Exacto. En esta época, ¿no? ¿Sabes yo qué sentía mucho antes? Son últimos 10 años. Creo que ya lo había dicho. Que se me hacía muy, muy, muy Dreamcast el Ghost Trick. O sea, se me hacía como... Por la temática, dices. Se me hacía como algo de ese feeling de que, ah, compraste un Dreamcast... Y te enteras que existe X juego que ya había salido antes de que tú comprabas tu Dreamcast. Y que tenía como este... Como todo este... Esta estética de juego. O sea, como que se me remonta muy a ese 98, 99. O sea, que de verdad decías, madres, esto es la siguiente generación. No sé si viste un video que posteé en Twitter hace poco que habla... Bueno, trata de no poner pausa en los juegos. Y sale una escena de un montón de juegos de Super NES. Unos que te gustan los 100. Alternando en lo que pasa cuando no pones pausa. Se ha costado el tema porque lo que más me llamó la atención de ese video es notar lo variado que era el estilo de arte, tan libre. Ah, lo vi, padrísimo, sí. Y hoy en día estamos súper limitados. Y no deberíamos de estarlo. O sea, Okami es un ejemplo claro de que no tienes por qué tener una limitante al hacer 3D. Sin embargo, artísticamente siento que todo está limitado por el realismo. O algo está vendiendo más que otras cosas. ¿Sabes qué me aportó mucho a esto, Artemio? En 3D. Team Fortress 2. O sea, yo creo que Team Fortress 2 fue... Fue un oasis chiquito. Un oasis chiquito y que la gente dijo Ah, pues vamos haciendo este pedo 3D caricaturesco. Claro. Algo, por ejemplo, lo has platicado muchas veces. Bueno, me lo has comentado varias ocasiones, Asher. El arte de Street Fighter 4. Es bastante fresco. Me gustaría que el juego... Supongo que es por limitaciones técnicas. Que el juego aprovechara más el arte y el estilo gráfico. Me hubiera encantado que se hiciera lo de los trailers de la tinta regada todo el tiempo. Ajá, exactamente. Que sí lo puede hacer el PlayStation 3, pero el problema es que esto es multiplataforma y eso a lo mejor no ocurre en los iPhones, entonces lo tienen que quitar, ¿me entiendes? Y Ghost Trick funciona a otra velocidad. De repente, cuando estás viendo las animaciones, te da tiempo el juego de disfrutarlas, como con estas secuencias en las que ves caminando a los personajes. Por ejemplo, esa escena en la que ves al detective bajando la escalera y ves cómo va caminando a su ritmo y dices, qué bueno que me esté dando la oportunidad de observar toda esta... ¿Quién animó eso? Esa animación me parece fantástica y el juego es táctil, güey. Algo que me encanta de Ghost Trick es un juego que, a pesar de que digas que te remite mucho a Dreamcast y cosas así, yo creo que es un juego de esta generación, en el sentido de decir, estamos poniéndolo en una consola que utiliza los controles de movimiento y controles de cómo toco las cosas y las muevo y las pongo en otro lado. Claro, también tiene mucho que ver que el juego no son sprites. Sí, es animación por vectores. Todos son vectores. Es como Root Rabbit. Pero no se ve como juego chafísima flashero, no, se ve como explotando realmente el medio y no simplemente como la flojera de hacer keyframes y dejar que... Seguro que los rasterizados, no como que se rasterizan en tiempo real. No, por supuesto que se rasterizan en tiempo real. ¿A poco no te recuerdas a The Went Out of This World? Puta, por supuesto. Y vamos a hablar de Flashback en tantito tiempo. Ya sé, por eso no dije Flashback. Oigan, seguramente Ghost Trick existe debido a que Shutakumi, el director de Yakuten Saiban, ha de haber dicho acá como, a ver cabrones, ya les di muchísima lana, déjenme hacer un capricho. No, yo ni creo así. Lo han de haber aceptado así. Ah, es del güey este que... Ah, sí güey, hazlo. Tráetelo. Y ya ven que ya está haciendo otra vez su Yakuten Saiban 5. Está bien. Vamos a ver qué onda. Pero ahorita vámonos con otras rolas. Algo triste. En el futuro vamos a ponerles de nuevo a Ghost Trick, Phantom Detective, porque yo vi a Ophelia que tenía ganas de decir este... Yo lo disfruto. Ay, ay, yo lo... Sí. Pero vámonos con la tristeza. Es fruto. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Habría Gracias por ver el video 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 ¿Qué sueño Gracias por ver el video Gracias por ver el video? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acabamos de escuchar Acabamos de escuchar del soundtrack de Flashback de Quest for Identity El intro de la versión de SEGA Genesis que en mi opinión me gusta muchísimo más que el intro que tiene la SEGA CD que ya es como full motion No cual full motion video Bueno es como ¿Qué era? Es horrible motion videos Son JPGs uno sobre otro ¿no? Pero la música de la versión del intro que no te gusta, no gusta más ¿Te gusta más la música? No, que es raro cabrón Eres la primera persona ¿Sabes cuál es el punto? Y esto lo he discutido con un amigo que estudió cine El punto por el cual esa versión no me gusta ¿De la música? En la música en general es que la música no es incidental No, no, pero digo del intro Se va cortando ¿no? Como cuando pasan las palabras en... Sí, sí, no, no, no Pero yo te digo de ese tema de que el que escuchamos me gustan buenas Ahora, ahí les va Ahí les va Ahí les va Si es ambiental y no incidental Exacto Algo muy interesante que digo va desde Another World aunque no tenga nada que ver más que el Bueno, sí tienen que ver y la inspiración y bueno, ahorita va a decir algo Me imagino que es acerca de Megner Ajá Pero eh Yo creo que una de las cosas que más me atraía eh cuando era un niño y lo digo ignorantemente porque en ese momento ni siquiera me explicaba cómo funcionaban este tipo de cosas es eh cuando los medios nos permitían ver eh ciertas cosas desde otras perspectivas y gracias a la rotoscopía eh y y a los engines que se crearon para estos juegos obviamente eh ya no te estabas limitando sprites ¿no? O sea, ya estabas haciendo algo vectorial y si ustedes se acuerdan también de la caricatura de Beetlejuice eh en la caricatura de Beetlejuice cuando pasaban anuncios en la tele estos anuncios eran un CGI bastante primitivo y yo me acuerdo que de alguna manera siendo un niño eh era capaz de identificar que estaba viendo una imagen que estaba siendo procesada de una manera distinta a a lo que era eh dibujar a mano vamos o sea y el hecho de que se vea físicamente la pantalla no, el hecho de tener un cutscene o sea porque si te si había cutscenes y si y si había esos intentos eh de hacer cosas eh digitalizadas porque así la la mencionaban o sea así las decían antes pero no había este pedo por ejemplo cuando tú llegas eh con o sea tú llegas y te agachas a recoger el cubo en la primera parte de de Flashback y entra el cutscene y entra este cutscene de cómo se ve la mano recogiendo el cubo o sea el hecho de que te saca te dieran esa nueva perspectiva de el juego era algo eh nuevo o sea era algo que que no veíamos a menudo en los videojuegos vamos pero apelaba ah perdón apelaba a algo muy interesante que es el sentimiento que también teníamos de niños como de querer jugar dentro de la tele sabes como sentías que querías jugar una caricatura o querías jugar y era como de esas primeras veces en las que veías que el juego que veías y el cutscene se veían igual no y se sentían igual y decías ah si yo soy ese personaje grande que no porque de repente te sentías como que las introducciones eran muy imponentes llegabas al juego y tenías como una abstracción una abstracción chafita aquí veías que tanto el juego como los cutscenes funcionaban prácticamente igual y decías y estoy jugando una caricatura cosas que ni siquiera en dragon slayer de repente yo llegaba a sentir sabes yo creo que eh contrario a another world eh tenemos eh tenemos como pixel art en en muchos de los eh fondos de así es de flashback así es utiliza técnica combinada flashback eh bueno valdría la pena mencionar que estos dos juegos no existirían sin Prince of Persia no Prince of Persia pues lo creó el amigo Merck un día algún día hablaremos bien a fondo de él porque hay un hay un libro que que es su diario durante toda la época desde antes de la concepción hasta después de la publicación quien quiera acceder a él que puede hacer lo vende en línea lo vende en ebook sin inscripción 7 dólares eh se llama The Making of Prince of Persia está está muy chido porque es muy personal ves todas sus entradas de muchas cosas que no tienen que ver con el juego y de todo lo que tiene que ver con el juego me imagino que estás haciendo la referencia por el rotoscope del niño no 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 o sea sí o sea después hablaremos de lo que pasó claro el diseño de niveles el claro la mecánica etc pero básicamente él publicó el juego fue ignorado durante un año por el departamento de marketing de su compañía de Brotherbound creo que sí Brotherbound que publicó muchísimas cosas sí después ya le dieron el empuje de mercadotecnia salió y este cuate fue a una conferencia en Francia se fue a vivir en Francia porque ya estaba harto de hacer juegos él quería ser cineasta hizo el juego para tener dinero pero no quiero hablar de Prince of Persia llegó a Francia y se encontró con las dos personas responsables una de Another World y la otra de Flashback sí en la conferencia estuvo platicando con ellos y su punto de vista es muy interesante porque a él no le importaba que hubieran copiado su trabajo el de Another World sí estaba indignado Chahi estaba indignado de Flashback completamente pero Merkel no estaba indignado ni por Another World ni por Flashback le parecía qué bueno se avanzó son refinados o sea como que refinaron muy bien sus primeras en su juego parece parece y yo creía lo mismo yo creía que Flashback era muy superior a Another World y hoy en día no lo creo no son diferentes a ver a ver a ver lo interesante de Flashback que ha tenido es que Flashback es mucho más Prince of Persia que Another World efectivamente pero sufre de esta mecánica actual de Halo estira los niveles sin necesidad ¿no? sí es eso para mostrar otro fondo más padre ¿no? pues para alargar el tiempo de duración del juego y eso no es necesario para que te dure 10 horas en lugar de las 3 que debería tener y Another World o sea es muy conciso es muy conciso sí sí va al grano y las situaciones están hechas a mano al lugar había cutscenes de muerte así había cutscenes de muerte así eso es increíble así es cada muerte tenía un cutscene y Flashback aunque me gustó me fascinó en su momento y lo consideré siempre superior hoy en día lo considero una copia yo regreso más a Another World sin duda sí sin duda y Flashback este desgraciadamente aunque me encanta me fascina la música me lo sé de memoria lo puedo acabar con una vida todavía desgraciadamente lo veo y ya veo una copia ahora un producto comercial yo siempre pensé que Another World era superior sí me gustaba Flashback pero nunca nunca me interesó más que que el otro ahora yo bueno el tema de la música siempre se me hizo muy atractivo de Flashback sí en la versión de Genesis que acabamos de escuchar 3 es la mejor en mi opinión eh sí y yo sabía que bueno y es que aparte se ve en desde la primera vez que pones el juego si llegaste a jugar el Another World como que la producción ya es otra o sea la lana que le meten de hecho el el contratan dos músicos para hacer la la música y era eh también tenía como un apartado de de producción de música y de discos en Francia y mete a dos compositores de música ya reconocidos que habían hecho música ambiental desde los setentas hacer este tipo de música entonces por eso también la música está más perra ahora a mí me pasó algo muy curioso ahorita lo estoy recordando eh algunas revistas algunos medios manejaron Flashback como una secuela eh de Another World es que lo publicó Delphine también en en consolas sí entonces eh mi problema con con eso fue que eh a mí me dejaron eh prácticamente a la mitad de en Another World porque el final pues bueno Heart of the Alien brother Heart of the Alien en Sega CD sí vamos eh en ese momento era lo que yo decía bueno como que tuve y continue y de pronto me dicen esta va a ser la secuela entonces eso me hizo jugar Flashback pero cuando lo vi dije espérame me han timado esto no es una secuela que está sucediendo si que timación si no fíjate y también las las este revistas me acuerdo que en ese tiempo tanto Electronic Gaming Monthly como Game Pro eh solía no te acuerdas Rollman que solían hacer los screenshot comparisons de decir aquí está la versión de Genesis y aquí está la versión de Super bueno lo siguen haciendo yo me acuerdo de Xbox y Playstation 3 no ya no había vistas brother ah pero este de iPhone te iba a decir que si era bien sabido que la versión de Genesis era superior güey o sea era era como casi siempre te decían no pues casi todas las versiones de Super son superiores a las de Genesis pero en este es que tuvo que ver mucho la velocidad y el CPU si porque el port de Amiga ayudó muchísimo para que sucedieran estos ports en Genesis y en el libro de Barker pasa mucho también lo documentan que que él no se fija en los ports él más bien consiguen a quien lo va a hacer le pagan una lana y le dicen aviéntatelo tú y ese cuate se avienta todas las gráficas y luego tiene que regresar a reeditar todo y decir no así no es por supuesto el Super Nintendo tenía mayor poder o mayor capacidad en la parte de de manejo de sprites y el CPU del Genesis era muy superior al del Super Nintendo ahora entonces bueno cada juego tenía ustedes llegaron a jugar este rom que se goteó de Flashback Legends para el Game Boy Advance no no es iba a haber esta no no quise decir secuela porque ni siquiera era como una secuela sino que era como vamos a rehacer los mejores momentos de Flashback y y Fade to Black en un juego de Game Boy Advance y lo que pasó es un desastre de hecho si ustedes se van a on scene 64 que es este sitio que se dedica a precisamente a a documentar todos estos betas o todos estos prototipos y tratar de conseguir inclusive los 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 roms de de algún alguna convención donde el juego se haya usado donde en E3 apareció o cosas así y por ahí se goteó precisamente esto y si ustedes tienen una flashcard de Game Boy Advance pueden probarlo en en el hardware y es eh me sorprende que hayan querido durante la vida del del Game Boy Advance hacer esta secuela o querer revivir Flashback es que también hubo de Another World si pero bueno pero la de Another World eh si fue un port completo y la de hecho la hizo Foxy Soft y la hizo gratis y Eric Chahi la la aceptó como un port real no Artemio no sé la verdad eso no supe no me enteré la no sé si en su sitio en su blog lo siga teniendo pero los tenía ahí directo si es gratis puedes bajar el rom de de este desarroll de este desarrollador que se hace llamar Foxy Soft y esta Another World es un port para Game Boy Advance y repito si ustedes tienen una flashcard pueden también hay un tema importante no Another World utilizaba un engine y era un script entonces como que tú agarraras el portaras el engine a hardware podrías correr exactamente el mismo script original del juego en cualquier plataforma eso estaba precioso si de hecho y y de Eric Chahi pues ya ya no he no he visto ya hablaremos ya hablaremos y no hemos visto más digo después de ver From Dust y de eh me gustaría ver de nuevo algo como Heart of Darkness yo creo que está bien que se tome su tiempo si si usted es fan de de nada más para recordarle si usted es fan de Flashback o de Another World le recomiendo mucho que se consiga una CRT una pantalla CRT y que en Playstation uno juegue Heart of Darkness un juego de Playstation del del 98 que es eh precisamente tuvo como este también accidentado desarrollo pero que es eh un experimento ahí bastante interesante que en una tele repito un CRT se ve precioso eh vámonos con otras rolas que bueno estuvo eso de Flashback me agrada que intención fue tu Flashback Flashback a a ser niño ahora vámonos con un wey que camina verticalmente disfrute Michael Jock de Flashback de Flashback del 98 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, 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 ¿a qué se debe Que hayan sacado Strider 2? ¿Tú culparías a Marvel? Marvel vs Capcom, sí, sin duda Definitivamente, además de que el arte Que utilizaron está basado En Marvel vs Capcom Sin embargo, el sprite lo rehicieron completito Y todo el arte De los enemigos Excepto los jefes, es 2D Y es muy bonito Todos los cuadros de animación Los movimientos funcionan Bastante bien, los fondos son en 3D Y se va escrolando sobre 3D Pero tiene este shading Como de voxel De Playstation, no es el shading Común O sea, no se notan los polígonos tan en bruto Extraño Extraño Strider 2, a mí me lo prestaron Y Maldita sea que lo regresé Nunca lo pude Nunca me lo pude robar Por ahí De hecho, hay un release en Norteamérica Para Playstation, igual que en Japón Que viene mal, ¿no? Los discos Sí, los discos vienen sopeados Viene Strider 1 y Strider 2 Un port excelente del arcade de CPC1 Sin embargo, tiene loading times De ahí en fuera es perfecto Es muy bonito Y viene Strider 2 La localización es un poquito sloppy No tiene el audio traducido Entonces, todas las voces Pues a solo texto Y no me acuerdo si en la versión americana Se escucha la voz en japonés O nada más se ve el texto Yo nada más lo tengo en japonés ¿Pero se escucha la risa del principio? No, no Eso no existe en Strider 2 ¿Lo de la 1? Ah, de la 1 sí No, no De la 1 dejaron todas las voces Hablo del 2 Ok El 2, el port no tiene traducción en dog O sea, no está doblado Yo no sabía que había voces En la japonesa está todo doblado ¿Y en el arcade? También ¿El arcade llega? Sí Si hay americana, ¿no? Sí, si hay americana El arcade La única diferencia que tiene con Playstation Es que no sea lenta Y no tiene loading De ahí en fuera Son idénticas No hay mayor diferencia Ahora, hablando de ports ¿Se acuerdan que iba a salir También para 64 Y nunca salió? Iba a salir en Dreamcast también ¿En Strider? Sí ¿Se acercó al lado? No, no, no sabía Y sin embargo ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? Pues porque yo creo que se tardaron mucho ¿No? Ya estaba anunciada la muerte de él Y en 64 Yo creo que por espacio Iba a salir muy caro Para lo que iba a vender Un juego de 2 Digo, Capcom se aventó el caprichazo De su Resident Evil 2 Pero eso sí vende Sí Un Strider 2 Acuérdate, yo no creo que lo hayan pagado solos Ahora, Artemio Me estabas platicando Que tienes un proyecto Relacionado con Strider 2, ¿no? Así es Desde hace muchos años Tengo la intención de Corregir Strider 2 Y Strider 1 Nunca Fíjate que estoy muy en contra Así de meterle mano A la obra de alguien más Sin embargo En estos dos títulos En Strider 1 Quiero corregir una tontería gráfica Hay un sprite que tiene un pixel mal Y eso lo quiero Bueno, no uno Como varios Como seis Es una animación De cuando va subiendo Giryu Y se ven unos pixeles negros En el aire Cada vez que camina Eso me purga Y algún día lo voy a corregir Pero En Strider 2 Lo que me molesta Es la mecánica De El gameplay Cuando te matan Apareces en el mismo lugar Y el enemigo Con la misma cantidad de vida Y el continuo se hace ahí Y tienes RISPON automático Eso en mi opinión Destruye el juego ¿Cuál habrá sido la razón? Ganar más dinero Al final del día O tal vez sintieron Que estaba muy difícil Oye Artemio De corregir esto Lo vas a corregir En la arcade O en la de Playstation Arcade Arcade ¿Podrías trasladar A la versión de Playstation Para parchar un ISO? Tal vez Pero bueno Hay dos cosas De entrada Yo ahorita no tengo Ni el tiempo Ni la capacidad técnica Para hacer esto Pero es un proyecto Que tengo desde hace muchos años Que siempre he querido decir ¿Sabes qué? Voy a meterme Al ensamblador de esta cosa Y la voy a arreglar Pero resulta ser Que un paréntesis Aquí Hay un cuate Que en los foros De Shoot'em Ups Ha estado editando Roms de arcade Y hace un trabajo Maravilloso O sea Respeta la intención Original O rescata La intención original Por ejemplo Tomó Ketsui Y Ketsui Hizo Una versión arreglada De hecho hizo Dos versiones arregladas Tres En una entrevista Los diseñadores De Cave Dicen que Ketsui Lo consideraban Al principio Un Shooter tradicional Un Shooter Ramen Plain Ramen Un Mr. Stoic Dicen en su En su Texto Entonces Exacto Dicen pues ¿Sabes qué? Era un juego así Bien plano Era un Shooter Como de hace 20 años Nada más Más difícil Pero después dijeron ¿Sabes qué? No Métele aquí Un montón de puntos Que te estén cayendo Y un montón de cosas Y lo que hizo este cuate Fue ¿Sabes qué? Voy a hacer la versión Mr. Stoic Y así se llama Ketsui Mr. Stoic Arrange Y lo que tiene es Le arregló Eso Para dejarlo Como lo habían hecho La primera vez Otra versión Que hizo Fue Ketsui Estaba mal emulado Cuando salió en Mame Bueno Hizo una versión Que corría en el arcade Como corría la versión Mal emulada en Mame La que Te mostras una vez Que está al revés Con toda la intención De que Todos los que lo jugaron Ahí por primera vez Lo pudieran jugar Así en su placa O sea Zic O sea Todos los errores Espeluznantes de Mame Tráetelos al Al arcade verdadero Pero bueno En resumen Este cuate La mágica La alfa Este cuate Publicó Le agregó Loops de enops Casi casi Este cuate Posteó ¿Saben qué? Voy a tomar Trabajos a comisión Y luego Luego dije ¿Sabes qué? Es la persona ideal ¿Para qué? Si lo puede hacer él ¿Para qué? Lo contacté Y parece que aceptó El trabajo Mañana me lo confirmo Y este Y vamos a ver Voy a trabajar con él Para sacar esta versión Yeah Oye Debería No debería Digo no También yo ignoro Que tan complejo es Pero Yo creo que si deberían Este Intentarlo Sobre todo en la versión De Playstation Debido a que yo creo Que es la más común Y es la más fácil De conseguir Claro Pero eso será Un afterthought En todo caso Eso será Afterthought Ok Ahí también tienes la ventaja De que la versión arcade Puedes quemar La EPROM La pones en tu placa Y no tienes que hacer nada No tienes que hackear nada Funcionalidad Sí La EPROM Lo puedes simplemente comprar Programarlo Y lo encajas En el motherboard Y vamos No tienes que modificar El hardware Cosa que sí Tendrías que hacer Lo entiendo Es posible Es una petición Porque es mucho más común Un Strider 2 Para Playstation Claro Pero el proceso Para parcharlo Es más complicado Para el usuario Sí Tendrías que sacar Un pinche Un ISO parchado Normalmente Un PPF Y parcharlo A un pinche ISO Y hackear Y rompear el ISO Quemarlo En un CD Todo en un CD Sí El nombre de esta versión Sería Sons of all gods Sons of all dogs Old dogs No, old dogs No dogs Yo Yo dogs No pues Me late un chingo Tu proyecto Veremos Sabes que Si algún día Haces un sitio Donde hostes Este archivo Acá El buen Yoshi Y yo te lo diseñamos Ya le dije Y aceptó el diseño De ustedes Para hostearlo En su sitio Órale Está bien Ya me puso A chambear Antes de Se va a terminar A bitscore Y a chambear Vamos a chambear Anda Vámonos con Más música Vámonos con Este tema Se lo dedico a Ron Vámonos con Los dragones Encabronados Disfruto 1, 2, 3, 4 A chambear A chambear ¡Vamos! 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 Sí, bueno, hubo muchos tropiezos en este proyecto, este proyecto principalmente lo desarrollaron en Japón la gente de Noise Factory, pero la gente de SNK en México abrió un estudio, Evoga, para trabajar en este proyecto, y bueno, algunas de las personas que trabajaron ahí eran amigos míos, y en algún momento a mí me ofrecieron estar en este proyecto, yo decliné porque yo estaba en Nintendo, me estaba yendo del país precisamente, y bueno, pues tardó de hecho un par de años más de lo que se esperaba para que este juego saliera a la luz, mucho lo retrasó también el tema de que en ese momento SNK estaba sufriendo de muchos cambios, este tema de Playmore, de la venta, la crisis financiera de SNK. Sí, de hecho justo en este año salieron varios proyectos que ni siquiera fueron hechos en Japón. Así es, todo empezó porque alguien de SNK, bueno, antes de estar en Nintendo yo había trabajado con la gente de SNK, y alguien de ellos que conocí en esa vida pasada, digamos, me comentó, me dijo que tenían la licencia de Double Dragon, entonces que a partir de la licencia de Double Dragon, que bueno, iban a aprovecharlo para ser un juego, pero, pues bueno, estaban en este tema de si iba a ser un fighter o si iba a ser... Sí, a eso iba, ¿no? Que decidieron, hicieron como un pequeño estudio de mercado, no se vio que era más popular para ese tiempo sacar uno fighter. Exactamente, sí, sí, otro clon más de Fatal Fury, de King of Fighters y cuanta cosa. Y se decide hacer... Y eso fue lo que se decidió. Estuvo bailando entre estudios, se trabajó y se rehizo mucho del código del arte durante los siguientes años, y bueno, finalmente vio la luz, ¿no? Algunos de los compañeros o de los amigos que estaban en este proyecto, bueno, llegaron a estar hasta el final, y algunos de ellos incluso, bueno, consiguieron trabajo, uno de ellos sigue en Japón, de hecho. Hace poco, de hecho, vi a uno de ellos, a dos de ellos, de hecho, personalmente los vi en una fiesta, y bueno, me dio muchísimo gusto saludarlos, ¿no? No, Mario es uno de ellos, Mario Vargas, él trabajó en este proyecto, un gran amigo, muy buen artista, entonces creo que, bueno, es un proyecto que lamentablemente estuvo muy accidentado por la historia de SNK, pero que finalmente... Sí, de hecho, Evoga... Mucha gente aprecia. Después empezó a desarrollar, pero una nueva plataforma, ¿no? Así es. Y al final, no sé si se publicó el juego, ¿no? Estuvieron desarrollando para varias plataformas, y bueno, vinieron compras y rescates financieros por todos lados, igual no vale la pena andar en tantas cosas, porque igual no me sé tampoco toda la historia de todos esos años, pero yo lo vi muy de lejos, ¿no? Ya, porque me iban platicando cuando me los llegaba a encontrar en el E3, o me los llegaba a encontrar en México, o me los llegaba a encontrar en algún lado. Crystal System, se llamaba la otra plataforma donde iban a trabajar. Sí, creo que sí salió ese sistema, y creo que fueron como dos o tres juegos, sí. Hay que destacar que en México ese juego es muy barato y muy fácil de conseguir. De hecho, yo me hice de nuevo hace poco. ¿Qué tan bueno es? ¿El juego? Ajá. Para... Ah. El sistema de pelea es muy parecido al otro, tiene bastantes mejoras, el sistema de combos está padre. Al otro de Double Dragon. Al otro de Double Dragon de peleas. Tiene... Es fácil de aprender, es difícil, es muy difícil. O sea, el... La dificultad del juego. La dificultad está perrísima, y los personajes que preguntaba Daniel, diseño de personajes, no está... Pues es muy del estilo, pero ya el diseño de sprax de animación es cuando baja un poco de calidad. Y hay un personaje mexicano que es el que acabamos de poner, que se llama Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Que se arriba, ¿no? Cuando sale la... Sí, algunos de estos amigos trabajaron principalmente en el diseño de personajes y en el diseño de movimientos y efectos, etc. Principalmente en eso, código, hasta donde yo sé no hubo ninguna participación. El código sí lo hizo... No es factoring, prácticamente. Código forma. Y pues ahí está. Y bueno, vámonos con más música. Vamos a escuchar... En Crono Trigger hay una rola, Guardia Castle, que es muy especial para mí. Evoca completamente este sentimiento de castillo medieval en un JRPG y su secuela no podía quedarse atrás. Así que vamos a escuchar Dragon Knight y ahorita seguimos platicando. Disfrut. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Lo que sucedió es que Masato Kato dirige Crono Cross como esta secuela no directa de Crono Trigger. Y que justo empieza su desarrollo en cuanto acaban Ceno Gears. Hay rumores que dicen que el hecho de que se llame Crono Cross no era porque el desarrollo haya empezado siendo un crono. Sino que estos güeyes disfrutaron tanto de Radical Dreamers que es esta secuela que salió en el satelabio. Y dicen que ellos se inspiraron mucho en hacer un juego donde más allá de decir vamos a viajar en el tiempo viajan entre dimensiones paralelas. Por decir, imagínense que Artemio se murió en el 98 y hay un mundo donde Artemio no se murió en el 98. Que es en el que vivimos. Entonces justo en eso se basaba el juego. Sí. Y me imagino... Es como ponerle un sello personal Crono o algo. Me imagino que... Es como que lo que hablábamos... Es como que Squaresoft en ese momento debe haber presionado un poco para que le dijeran oye güey ponle Crono a... Y decíamos que es lo que quizás le pudo haber llegado a doler más al juego, ¿no? Cuando lo querías relacionar con Crono y eras de esos fans como yo. Es que Crono es insuperable. Exacto. No, es insuperable. ¿Qué pasa? Que hay fans como yo que de repente... ¿Qué pasa conmigo? Yo no tuve Playstation mucho tiempo. Entonces yo entré a Crono Cross hace dos años. Más o menos un día llegó a mis manos y dijo, órale, vamos a jugar esto. Entonces sucede que fue una experiencia bien rara para mí porque yo sabía que no era un Crono Trigger. O sea, lo sabía perfectamente, pero no sabía el grado en el que no era un Crono Trigger, ¿sabes? Y empecé a jugarlo y de entrada hubo un tema casi generacional, digamos. No generacional, no porque yo haya formado parte de la generación porque lo pude haber disfrutado en su momento. Pero ya se me hace, por ejemplo, el sistema de batalla se me hace ligeramente lento para mi gusto. No, al día de hoy yo no termino de tragar el sistema de batalla. Yo tampoco, güey. Y hay una cosa que me angustia muchísimo y también es un tema personal. A mí me pasa, y por lo menos me pasaba mucho más antes y ahora lo disfruto mucho. Cuando sé que hay juegos que la experiencia de jugarlo de una manera o de otra cambia por completo el juego. Ahora lo que ya hace más efecto y otros juegos como con mucho más cuidado. Era, lo hacía, güey. Lo hacía de una manera primitiva, pero lo hacía. Yo siento que algunos personajes, además de reclutarlos, ya no puedo reclutar a otros. Es como ese sentimiento de decir, ya no voy a poderlo ver todo. Y en ese momento me daba angustia y ahorita digo, qué bueno que existió esa mecánica. A mí me daba muchísima angustia porque, de hecho, mi hermano es muy fan de Chrono Trigger. O sea, mi hermano compró Chrono Trigger y que me lo enseñó. Obviamente cuando teníamos Chrono Cross, ese día mágico, güey, donde estaba en tu casa de Chrono Cross y lo empezamos a jugar. Lo que pasó fue que mi hermano, justo en ese momento, creo que no tenía tanto tiempo de jugar. Porque estaba en exámenes o X cosa. Y lo que pasó es que con las memory cards, pues ya podías cada quien tener su save file. Y lo que pasó fue que justo lo que él estaba haciendo era muy distinto a lo que yo estaba. Entonces, cuando él llegaba a cierto pueblo, como Mármule, yo decía, ¿quién vergas es ese personaje que tú traes, güey? O sea, ¿dónde conseguiste ese güey? Asher, ¿cómo te atreves a ver el game de alguien más mientras estás jugándolo tú mismo? ¿Eh? ¡Boyurista! No, porque él iba atrás. No importa, hacía que ver Lunar, hacía que ver Final Fantasy VII, hacía que ver Tactics. Eso no se hace. No es de boyurista. Es como agarrar un libro y ver la última página primero. ¡Ah, güey! Pero él iba antes. Ni modo. Tú haces otra cosa. Es como... ¡Educate! No, güey, no me spoileaba nada. O sea, yo estaba viendo lo que yo ya había hecho mucho por él. Bueno, sí te spoileaba porque sacaba personas que tú no veías. Pero sí te estabas spoileando. Estabas viendo otra dimensión. O sea, es como siempre, como yo por algo no veo los instructivos. ¿Sabes? Hasta que lo acabo, veo el instructivo. ¿Y yo cómo he hecho saber que el juego era? Cada quien lo disfruta diferente. Te entiendo. Yo, de hecho, dos personas jugando Heavy Rain, ¿no? ¿Eh? O sea, dos personas jugando Heavy Rain, ¿no? Sí. Pero lo que acaba de decir Yoshi, ¿sabes cuándo aprendí a no leer los manuales? Con Metal Gear Solid 2. Tenía Raiden en el manual. Claro. Y en la portada del japonés. Yo creo que yo aprendí desde Zelda. Porque desde el primer Zelda, cuando esperabas y empezabas a ver todos los ítems que hay en el juego, no me gustaba verlos. Entonces... Me caga eso, que haga eso Zelda, así de, ah, pues estas son las llaves, o estos son los símbolos que te da cada dungeon, güey. Ah, exacto. Entonces te quedan tres dungeons, güey. Exacto. Eso es algo que aprendí desde antes. Recuerda que Nintendo mantiene un call center para ayudar a los gamers. Hablando de lo que dice Juanito. Acuérdate de eso. Entonces, por favor, considera que esos son los usuarios. Y bueno, adentrando un poquito de Chrono Cross, quería mencionar que Masato Kato es quien precisamente estuvo a cargo de cambiar nuestra niñez en este cutscene de Ninja Gaiden 1, de que estaban corriendo y que se atraviesan con la espada. Es el mismo güey, es impresionante. Ajá, me encanta. El director de Chrono Cross es precisamente el que hizo el... O sea, ese momento tan dramático. Y no existe soundtrack de Ninja Gaiden, pinches. De hecho, lo que hemos puesto es grabado de directo. Del rom, del rom. Lo que yo voy a comentar es que respecto a lo que dice Dani, yo no lo jugué igual cuando salió. Porque como que la portada siempre cuando la vi dije, ah, esto se está transformando en exactamente lo que no quiero. Esto se ve feo. Se transformen como los juegos que me gustan de allá, ¿sabes? Y yo creo que también porque estaba jugando bien clavado en Bad Grand Story. Y estaba como todo el boom de trinta, ¿sabes? No, pero eso ya fue mucho después, Yoshi, güey. No, Bad Grand Story no, güey. Bad Grand Story, güey, y Chrono Cross están separados por lo menos por dos años de distancia, güey. No creo, güey. Yo me acuerdo verlos antes. No ver el arte de Toriyama es... Yo creo que son del mismo baño. Es bien fuerte, güey. O sea, si es un shock bien fuerte que diga Chrono y que no veas a Toriyama, ¿sabes? Sí, o sea, es como... Es un shock, es simplemente un shock. No digo si positivo o negativo, es un shock. ¿Sabes? Sentía que estaba viendo como estas series que querían hacerse modernas y usaban renders. Exacto, me pasó lo mismo que a ti, güey. ¿Cómo se llamaban? Robo, ¿quién sabe qué? Reboot, güey. Sentía que estaba viendo algo de Reboot. Ah, de esa caricatura, morrón. ¿Qué sabe de esa caricatura? ¿Se acuerdan de la de Johnny? La de Johnny. Era como Verkiller Instinct, ¿no? Es del mismo... Pero bueno, diez años después. Casi... Qué raro, cabrón. Qué raro, cabrón. Yo casi lo jugué. Yo siempre... Yo imaginaba... Yo siempre pensaba en Bad Grand Story como este late PlayStation time. Exactamente. Es lo que pasa es que... Sí, lo de esos mil. Es dos milero ya. Lo que pasa es que... Pero también este. Sí. Y me recuerdo que ese año justamente lo compré este juego con... En compañía de un amigo en un D3. En un viaje a un D3. ¿Qué? ¿El Chrono 3? ¿El Chrono 3 y el Bad Grand Story? Eh... Primero el Bad Grand Story y después el Chrono 2. Bad Grand Story viene en una caja doble, ¿no? Aunque el juego no es doble. Sí. Hay varios que vienen así. Sí. Sí, así es. Piñación. En esos años, en esos tres últimos años de Square Software, hay muchos que vinieron así. Tobal. Es para piñar. Suicoden viene así también. Suicoden también. Exacto. Yo creo que estaba... Era para ser montado. Estaba en orteadón, pero sí... Es para decir, es un RPG que te va a durar mucho. Exacto. Es para ser montado. Es para ser montado. No, les sobraron cajas de todas las que compraron del Final Fantasy VII. Y de antes, porque en Gran Turismo también la aplican. Y viene así. Sí, y también me acuerdo un buen que había salido un poco antes. Ritz Racer también. Mayores Masks. Entonces... Ritz Racer también hace lo mismo. Sí. Entonces, ¿cuántas pistas traen? Lo bonito de esos... 320 carros. Es que el manual podía ser más ancho. Eso sí. Sí. Y que podrías tener tu Shenmue Passport. En Gran Turismo pasa lo mismo porque trae dos manuales. Ahora, el estilo de Chrono Cross, obviamente, lo íbamos a rechazar. Debido a que... Bueno, está... Son los conservadores de mierda. Está Akira de Dragon Ball y todo esto, pero... Toriyama. Ajá, Toriyama. Pero, este güey es de Scaflowne, ¿no? Es el que hizo el... El que hizo el diseño. Te refieres a este... ¿Cómo se llama este amigo? Nobiteru Yuki. Ajá. ¿Te refieres a este? Creo que sí. Es el que hizo el diseño de personajes y todo este pedo, ¿no? Entonces, obviamente, pues no iba a tener como el mismo appeal de... Sí, así es. Es Nobiteru Yuki, sí. No iba a tener este mismo appeal de... De lo que estaba haciendo Akira con este... Con este pedo dragombolesco... O dragoncuestesco. Realmente era un Dream Team el de... El de Chrono Trigger. Y cuando llega a Chrono Cross... Pues, obviamente, nos encontramos con un juego que, de alguna manera... ¿Diferente? No, diferente, pero... Que, de alguna manera, los juegos de Play 1, vaya... No tienen como una base tan sólida como los juegos de 16 bits. O sea, es un pedo pre-rendereado con gráficas de 3D. Claro que como el envejecido, ¿no? El 16 bits no envejecido como tal. No, más bien... Se sigue sintiendo súper bonito. Sí, más bien lo que pasa es que la gente insiste en jugarlos en pantallas que no deben de ser jugados. Pero no necesariamente. Güey, hay gente que juega Chrono Cross en Vita, digo, en Vita, en PSP, güey, o cosas así. Entonces, obviamente, pues, se topan con que no es la manera óptima de jugar, ¿no? O sea, si tú vas a jugar un Chrono Cross, pues, hay que jugarlo en un PlayStation. No, no digo ni que fueran tan difíciles de conseguir, cabrón. Pero, pues, si yo fuera a ustedes... Que le entre sin prejuicios. Sí, yo le daría una segunda oportunidad a Chrono Cross si usted no le dio la oportunidad en la primera. Probablemente, ahorita pueda digerirla mucho mejor que en su tiempo. O sea, yo sí creo que... ¿Juegan Xenoglis antes? Este pedo de tener 30 mil personajes, aunque te valgan madre todos, tiene como su encanto. Eso no pasaba en Suicoden, ¿sabes? Es, solamente como para complementar en Suicoden, todos los personajes tenías... Podías llegar a tener ese cierto cariño y llegar a encontrar... Güey, pues, ese... A ver... Aquí, el perrito rosa que aparece... El perrito rosa, güey. Yo no toleraba al perrito rosa. El palo, güey, el palo que se mueve. Pero, obviamente, no podían competir contra Mar, Luca, Robo, Ayla, Magus, o sea... Échales 200 a ver con cuál se encariñan. Échales 200 a ver con cuál se encariñan. Digo, me encariñé de Kid y de Surge y de... Y ya. Y ya. Eso fue lo único de quien me encariñé. Pero, Chrono Cross, bonito. Y ahí está en... Si usted tiene una tele viejita, pues ahí está, creo, en la PlayStation Network. Bájalo en Super Play 3 y júguelo. Vámonos con otras rolas. Una rola de changos. Una rola changal. Es interesante porque viene con... Es justo la introducción. Es la mascota oficial de Score, yo creo que hay un chingo de changos. Qué raro que pongas de este... Oye, Ophelia, atrás de ti hay un chango de tres cabezas, ¿eh? Viene con la introducción tipo... Viene con Guybrush hablando. Viene con... Viene con Guybrush hablando. Ahora, la vamos a cortar antes de Elaine, pero ya. Yo sabía que esto le iba a gustar a hacer. Guybrush. Viene con Guybrush. Viene con Guybrush. Viene con Guybrush. Viene con Guy lights. No hay navidad. No provisiones except a half-eaten corndog, y... Si no hay agua, sé, me seguro el sí. Solo la esperanza de encontrar mi amor, Elaine, me mantiene con mi profesión. Mi quest for the fabuloso treasures called Big Wupis left me en la situación, pensaba que me podías tener fame y gloria. Instead, me llevó a hacer la cl timestío del enemigo, la zombie pirata Lechuk. I had thwarted his evil plot to marry Elaine And he was after revenge Really, really thirsty now If only I could have a small drink of fresh water I might have the strength to sail on But I know there's nothing but ocean For miles and miles If I could reach land I might find water and some food Fruit maybe Something to fight off the scurvy And help me get my strength back Maybe some bananas Oh, why do I torture myself like this I might as well wish for some chicken And a big mug of grog for all the good it'll do me Oh, my sweet Elaine Am I cursed to starve here on this ocean Without seeing your face just one more time Am I Outro Gracias por ver el video. 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 Cuando salió Curse of Monkey Island, estaba angustiado, así genuinamente angustiado de lo bien que se veía. Y que en parte se ve, se sigue viendo impadrísimo. Ahora, lo que sucedió es que aplicaron la PSB tiña, que la resolución de Scom se fue justo al doble. O sea, se fue a hacer como el PSP. Artísticamente es una belleza. Es como si acomodaras cuatro pantallas de PSP en una sola. Está muy cabrón. Aquí este juego, yo creo que... A mí artísticamente también, igual que de lo que hablábamos del juego anterior, primero tuve como un momento de aceptarlo. Porque mi Guybrush, digamos, el Guybrush Tribute del 2 era este cuate como más barbón, más pachoncito. Y de repente aparece este Guybrush flaco, alto y medio torombolo. Y dije, güey, ¿qué es esto? Un minuto después de empezar el juego dije, amo a este Guybrush, güey. Eso hay que destacar, no cambió bastante parte del equipo, entonces se nota bastante. Eso es lo que me sigue doliendo mucho. Sí, claro. Pero también es un juego que... Es mucho mejor que el 4. Exacto, mucho mejor que el 4 y por sí solo es bien. No sean malos con los que... A ver... O sea, sí, sí, sí sé a dónde van, nada más no me... Point and click, que no es point and click. Ordename los cuatro juegos, por preferencia. No, pues ahí está. Pues ya fue. A mí es 2, 3, 1, 4. Para mí también es 2, 3, 1, eh. No, para mí no. Para mí sí es 1, 2, 3. Igual. ¿Artemi, tú los jugaste mientras fueron saliendo? Sí. Yo los jugué ya mucho tiempo después. Yo me acuerdo, Artemi, que... Qué padre. Conforme fueron saliendo y sin 1, 2, 3. Es que desde el principio aprendí que no voy a pagar más de 20 dólares por un juego. Ahí pinchaste el juego. Pero también sí se entiende por qué de repente haber jugado Monkey Island 1, en el momento en el que salió de haber sido como esta cosa nueva, güey, la maldita música, ¿no? Desde que escuchabas, venías hasta esta isla, la música, es un setting... Bueno, pero ¿qué versión jugaste? Yo... Porque la música cambió mucho. Cambió muchísimo. Con James, ¿no? Yo fíjate que no. Con cada una de las tarjetas de sonido iba cambiando la música. Pero salió en CD también. Yo lo jugué tres versiones el 1. Es que eso también influenció mucho. El 1 lo jugué tres veces. Lo jugué en Amiga primero. No te hagas, fue en Sega CD. Después lo jugué en PC, CD-ROM. Digo, no, lo jugué en PC, CD-ROM. PC, CD-ROM y luego Sega CD. ¿Al final? ¿Hasta el final Sega CD? Fue la mía, mía. Todas las demás versiones fueron prestadas. Yo no tenía Miga en mi PC. Me pasó lo mismo con la de PC. También era prestado. No, fíjense que yo lo tuve prestado. Pero sí lo tengo. Un familiar viajó a Europa y lo pedí a Europa y todavía lo conservo. Y es en... Está bien bonito ese caja. Y es una caja muy pardo. ¿Tenías los 80 disquets para poder entrar a las catacumbas? Cuatro. Ah, ya. No te hagas yo si lo tenías pirata, güey. El primero. Pero me acuerdo muchísimo. Había que hacer coincidir a los piratas para que no te... Claro, ¿no? No, y había fotocopias, güey, del disquito. El primero. Había copias a colores. Las primeras copias a colores. Exacto. Y te vendían... Justo te vendían la versión pirata del juego y te vendían una fotocopia a color con todos los pedos de las combinaciones de los disquitos. ¿Sabes cuál es mi copy protection favorito? El de Laser Suits Larry en el que te hacen preguntas para adultos. Y si las podías contestar, ya podías jugar al juego para adultos, ¿sabes? Pero no había ningún tema como... No había un manual que te dijera cómo contestaras. Había que ser adulto para saber las respuestas. No, yo me acuerdo que tenemos... Estaba bien padre que teníamos Prince of Pressure precisamente. Y el copy protection de este pedo era que tú tenías que tomar cierta poción que el juego te daba como una clave. Entonces tú tenías que recurrir al manual y te decía, Oye, güey, ¿cuál es la letra que está hasta abajo de tal cosa? Entonces tú ibas ahí buscando... Prince of Pressure lo hizo. También Mortal Kombat de PC tenía este mismo gag. Sí, era muy chistoso porque me tocó que un amigo me llevó el Mortal Kombat. Quería ver cómo corría en mi PC, pero se le olvidó el manual. Entonces tuvo que esperar hasta una siguiente vez y te decía, Checa la palabra número 18 de la página 6 en el párrafo 3. Pero seguro lo intentaron, ¿no? Hablando de esto muy troll, en Indiana Jones and the Last Crusade, en una de las escenas finales cuando hay que seleccionar el grial, el grial estaba en el manual. Entonces podía ser... Y había como 200 griales para elegir. Y todos te mataban, menos el bueno. Bueno, ahorita hablando de los sistemas de protección, hay un sitio muy padre que se llama The Cutting Room Floor, que tiene mucho de esta información de lo que contiene ya el juego final, pero no está en el juego. ¡Qué chingo! ¡Ah, listo! Y hubo hace poco un plea, un plegado de un desarrollador, una petición. A ver, ¿cómo, cómo, Artemio? ¿Podrías explicar más qué hace esto de The Cutting Room Floor? Ah, documenta todas las cosas que no están... O sea, que están en el juego, pero no se usan dentro del juego. Ya. ¡Oh, qué bien! Ya sea código, niveles, menús de debug, gráficos... Sí, que hasta el texto... Incluye modos jugadores... Está bien chido. No, incluyen hasta pornografía y palabras fuertes. Y viene de Arcade, Genesis, NES... ¿Están juegos completos como Star Fox 2? Pero lo que me refería es que viene un texto de un developer hacia el pirata pidiéndole que no le copie el juego. ¡Qué padre! Y está súper bien argumentado. Vale la pena echarlo. Como el rap noventero, ¿vieron ese rap noventero? Sí, don't copy that floppy. Don't copy that floppy. Exactamente. Sí. 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 Otro día vi un Torrent File Card, 250 GB. ¿Qué? Y ya, solito. Wow. Regresando un poco a hablar del juego, pese a todo esto que decíamos que había cambiado, o sea, que notamos que había cambiado tanto, se agradecía que después de tantos años regresaran, ¿no? Sí. Y además no sabías que no estaba Ron Gilbert, nada más porque no salió el nombre. Exacto. No, no sabías, de hecho, de hecho, precisamente, o por lo menos para mí fue, yo puedo visualizar perfectamente el momento en el que salió Curse of Monkey Island porque era en este momento que mis hermanos iban a Sanborns y que volvían con estas pinches revistotas de PC Software o no sé cómo se llamaba, no, 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 gringa, pero eran estas pinches revistotas como biblias que traían los discos, güey, con demos y... Te vas a ir para atrás, yo sabes, yo estaba empezando a formar la empresa cuando salió este juego y estaba en Estados Unidos, estaba aislado en una cabaña, barbón y con el cabello largo, sin comer muy bien. Como yo. Y mi dinero, o sea, lo ahorré para poder comprar este juego y lo jugué aislado en una cabaña metido en Connecticut, dos meses, así jugué Curse of Monkey Island. Qué chingón, qué chingón, güey, se escucha fantástico, güey, me cortaba el cabello solo, cabrón. Había una escena de peluquería. No, pues estaba carísima la peluquería. No, no, que había una escena de peluquería. No, sí, sí. Y ya sé cómo estabas, Artemio, estabas como el gif que te mandé cuando... Sí, sí, sí. José Lo se rió mucho, me vio así con el cabello cortado y dice, no mames, quedó bien. Y cuando me di la vuelta, se murió de la recelda. Oye, Yoshi, antes de cerrar, peleas como un granjero, güey. How appropriate, you fight like a cow. Nunca los jugué en español. El mío viene en español. Yo no jugué en los dos, los tres juegos, en español y en inglés. No sé por qué. Y el español seguro mataba todo el humor, güey. Bueno, fíjate que no, porque la versión que yo tengo, la europea, puedes elegir. Aguanta, lo escribió Orson Scott Carver. Sí, cabrón. Ya. Sí, no, pero puedes elegir entre idiomas. Iba a decir, es tu papá Orson Scott Carver. Mi papá es Orson Scott Carver. Digamos, las versiones que yo tenía no podías elegir y fue hasta después que las pude jugar en inglés. Sí, la versión. Oigan, toca irnos a un género completamente distinto de los putazos. Y son dos rolitas ahí que van a estar seguidas. Putazos de game. No se asusten, solo disfruten. Solo sientan el golpe. Puño de hierro. No se asusten. ¡Suscríbete al canal! 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 normal de Xbox con el pad ya la pregunta se obvia creo que podríamos obviarla pero hablemos un poco más de la historia la historia de Tekken siempre ha estado más apegada al hardware de Sony oye Rob, una pregunta ¿podrías decir que de todas las series de Fighters, Tekken es tu serie? sí, definitivamente Street Fighter lo he jugado mucho más a lo largo de los años porque hay más reta, hay más banda lo jugué mucho más de niño pero Tekken es mucho más fino ¿qué es lo que te gusta tanto de Tekken? yo estaba en la misma ¿no entendieron el mensaje? Street Fighter es para niños, Tekken es para hombres claro, pero si querías que te ibas a poner el pin en algo y decir estas 10 casas las que hacen que Tekken sea mi juego de pelea creo que la fineza del gameplay, creo que la profundidad del gameplay es casi un ajedrez Tekken en definitivo lo único que podría superarlo en ese nivel es Virtua Fighter es demasiado clavado no, Virtua Fighter está yo creo que el problema de Virtua Fighter es que es demasiado es demasiado clavado sí y es a lo que iba es todavía más fino Tekken en todas sus mecánicas en todas formas de jugar y todo eso es muy clavado pero al mismo tiempo toda la parte de arte y toda la parte de música es como mucho más alivionado es lo que te decía que en ese aspecto es muy divertido sí, claro ajá y se lo toman así o sea se lo toman no se lo toman ahora somos un juego de pelea entonces no hay que ser así a mí se me hace que Namco no parece es algo que aunque es muy marcado y te lo gritan a todo momento yo creo que muchos jugadores no detectan el pedo de qué tan importante para ellos es el pedo musical sí sí, sí ciertamente en Pac-Man ajá es que siguen conservando como esta escuela que viene desde Taito por ejemplo o desde Sega en sus principios que tenían un equipo muy fuerte de compositores sí, sí así es no es un compositor no, y se mantuvieron por eso ellos siguen ellos siguen sigue chuchando pero sigue haciendo cosas chingonas así es sí, Namco tiene mucha historia no todos los Tekken tienen música tan épica por ejemplo Tekken Tag Tournament 2 tiene muy buena música Tekken Tag 1 también Tekken 4 increíble pero Tekken 6 por ejemplo no brilló mucho en ese sentido parece soundtrack de PES parece parece soundtrack de Dead or Alive no, o sea volviendo a eso exacto eso es lo que iba a tocar pero si quieres no yo me acuerdo mucho que llegó este punto donde tú tenías un Playstation 2 y tenías Tekken 4 y tenías también Virtua Fighter 5 y era un momento donde hasta podría decir que era en el mismo mes era el 4 ¿eh? 4 ¿qué? el Virtua Virtua Fighter 4 y Tekken 4 correcto yo me acuerdo que el Virtua Fighter 4 apostaba también a Tekkenizarse un poco también este Virtua Fighter 4 quería ser un poco más accesible mucho más cutting edge o sea en el pedo de vamos a hacer unos menús cabrones con música que también se sienta así más producido el problema de Tekken es justamente que se volvió un juego muy de nicho en la década pasada ahorita lo que están buscando con Tekken Tag Tournament 2 es salirse un poco de ese nicho y ser un poco más banda más brother más brother ese es lo que iba este este exactamente se nota toda esa influencia de intentar hacer un juego sobre este bling bling por eso meten a Snoop Dogg y su bling bling sobre esta línea de juegos de pelea que estamos hablando ahorita de hacerlo más tipo Smash me acuerdo cuando lo anunció Harada ahorita en el E3 lo primero que puso en Twitter bueno fue la foto con Snoop Dogg y eso yo le contesté tanto a Snoop Dogg como a Harada what the fuck yo le traje un cartel firmado que hablando de Snoop Dogg pues ya ni siquiera es rapero ahora es Snoop Lion y no es neta y canta reggaeton y dejó las armas hey cámara y dejó dejó el THC o no no pues vio en Jamaica papá ahora Tekken Tag apenas está bueno apenas salió en consola lamentablemente como ya no hay mucho arcade en México aunque este juego ya tiene más de un año en los arcades pues muy poca gente lo había jugado en México muy muy poca bueno fuera de Japón incluso muy poca gente entonces ahora que ya está en consola o en consolas que va a salir también para Wii U de hecho pues la tirada es que lo jueguen ¿viste el trailer de Wii U? sí por supuesto no muy divertido me moría de la risa como que Link sí va a vender sí a mí esos dos fueron los que más me valieron sí ¿los marios fueron los que te gustaron? eso yo lo vivía yo le dije oh y el final no yo sí estuve como según yo estuviste como dos días como trabado así claro pero pero si recuerdas en Tekken Tag perdón en Tekken 3 salía Gon que es este personaje japonés que licenciaron para poder poner el juego un personaje que era muy famoso en Japón que bueno aquí en América no les podía valer más madre pero en Japón era así como que y lo hicieron y Heihachi lo han metido en N juegos de Namco en cameos y cuanta cosa entonces siempre se ha prestado Tekken a esas cosas no es algo nuevo es así como ya se vendieron no y también Namco lo ha hecho en otros series como en Soul Calibur ah sí en Soul Calibur ya tuvo tuvo a Link tuvo a Kratus ah no Spawn sin capa ahí te encargo Spawn 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 sin capa bueno compras seguras y ya van a aparecer también los personajes de Tekken en Nevermind o sea sí ese sí fue ese sí se sintió tan vendido me dolió pero se ven bonitos pues sí pues sí les botan las boobies a Sarah Bryant cabe aclarar que yo siempre jugué directo nunca le entré a Tekken el otro día Roll me estuvo enseñando a jugar Tekken pero todavía no y voy a seguir evangelizando Tekken me impartí unos talleres sí clínicas en la convención sino que se gana un harakiri como Yoshimitsu sí Yoshimitsu no Tekken Yoshimitsu introducción diplomado sí ya sé quién juega con Yoshimitsu aquí en esta mesa la espadita quién juega con la espadita vámonos a nuestro Ferrari con la siguiente rola y disfruten y y un y y y y y y y ¡Gracias! 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 escuchar Michael Sound Shower de es un remix del según yo es de según yo Sega Sound Team Band exacto soundtrack del del más efect de los juegos de carrera comparación llámese Autorock que lo puse mucho por el juego como nos habíamos comentado se me hacía bien padre el hecho de que pudieras escoger el tema de lo que ibas a escuchar mientras jugabas visualmente me encantaba y este tema aunque 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 que valiente eras de no escoger Passing Grease me da gusto este que había quien escuchara otras rolas que no fueran Passing Grease a mi me traba esta de hecho como no había o sea tenés que escoger al principio y ya y se me hacía bien padre porque te daba como la magia de estar más en un auto de por si tenías de escoger lo que vas a escuchar y decías y voy en la gráfica y visualmente estaba increíble ahora esta versión la consiguió un cuate Mark y viene en un disco compilatorio de lo mejor de de sega son team y es esta banda que ya no existe Bartemio ellos si ya no Bartemio tienes esto no tengo un amigo que lo tiene es caro se llama saúl este no se te refieres al juego si a otro te refieres al juego yo creí que el soundtrack este disco se lo tiene un amigo pero no el juego tienes un gran problema que el pedo del hardware pero no hay versión sin movimiento no no deja todo el movimiento el volante salieron según yo tres versiones de hardware diferentes no has intentado tener algo para un volante como para tener tu pinche Iron Steward Offroad no 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 he querido ni siquiera considerarlo posible salieron tres versiones no y todas tenían volante ni siquiera tu pinche afterburner cabrón tu palanca si se me presenta una me veré con la penosa necesidad de buscar soluciones pero no no quiero verme haciendo intrafases de hardware para conectar un solo volante a distintos puertos cada uno lo hace distinto oye y ¿alguno de ustedes le ha entrado a Outron Duro? ¿a bien? ¿a bien? ¿a jugarlo? si no bien bien pero lo que si tengo ¿entraron al 2? no nunca entré al 2 y se que está bueno está bien chingón el 2 y de hecho salió una versión en Xbox físico en el Xbox 1 en Xbox 1 salió física no y también salió el Coast to Coast también salió en Playstation 2 si no me equivoco y salió una versión HD para Xbox Live Arcade y no se si salió en Playstation también pero pues ya saben que Outron es este pues más bien intentaba hacer bueno esta modita que traía el Yu Suzuki de hacer su super scaler o ¿cómo se llamaba? no intentaba lo hizo bueno lo hizo y era la era la la capacidad de poder escalar rápidamente sprites para crear un feeling como 3D y que añadido a a hacer este truco de líneas daba todo el feeling de la velocidad y pues empezó haciéndolo con Space Harrier después Afterburner Outron y hay varios juegos que desarrollados por Yu Suzuki que tuvieron este pedo y Outron es uno de ellos para quien no lo recuerde eres un güey que está manejando un Ferrari con una güera eres el sueño ochentero sueño ochentero y Ray-Ban lo que pasa es que eres David Castle vas llegando a ciertos checkpoints un Charlie Sheen y después de cruzar un checkpoint tienes la opción de irte para dos caminos y estos dos caminos se abren a otros dos caminos y así consecutivamente entonces hay creo que cinco maneras de cinco maneras distintas de acabar la arcade en una de ellas llegas a Las Vegas en otra llegas a unas montañas o sea todo es como todo es acerca de estas ramificaciones y está muy bien estructurado debido a que los juegos de carreras sobre todo en este más bien yo creo que aquí es donde se puso todo este pedo de los checkpoints de qué tan rápido ibas y era alto necesidad de echarle más ficha o Red Racer también lo hacía ¿había manera Artemio de chingártela con una sola? sí, claro de esa manera también lo que yo quería comentar es que la vez pasada que pusimos música de Outfront yo no pude estar en la plática salí y regresé hay un esfuerzo muy valiente de una persona que se ha dedicado a hacer ports de juegos desde la Spectrum convertir Outfront perfectamente a C reimplementarlo ¿no? ajá reimplementar el ensamblador y convertir todos los algoritmos hasta del volcado del coche todas las gráficas o sea al más mínimo detalle una implementación en un lenguaje portable como ese para poder correrlo en cualquier plataforma y va muy bien está a mí me encanta y de hecho hasta lo tiene documentado ahí todo paso por paso y tiene los diagramas de flujo de todas las decisiones tiene de todas las volcaduras tiene todos sus grafos con todos los nodos detallando está muy interesante sí es algo que deberían hacer más seguido más bien algo que debería hacer profesionalmente no por lejos como hablábamos Daytona sí lo hace sí claro Daytona en el caso del port HD mitad remake remake digamos porque está implementando muchas cosas híjole que increíble oye este me da la impresión ese es arte realmente me da la impresión de que tienes cariño por Outrun pero no tanto tengo cariño por Outrun pero yo era muy pobre como para jugarlo lo suficiente lo terminé jugando más en Master System Rat Racer sí pero eso no le hace mucho bien el otro día estábamos sobre Rat Racer era el Outrun repobre claro sí claro pero era 3D no no claro 3D traía sus lentes y todo el pedo sí bonito ¿qué decías Yoshi? que la otra vez iba con Roll ahí por la Roma y comentábamos de unas arcades que estaban sobre Monterrey y ahí tenían ese juego de hecho de hecho creo que todavía está en las maquinitas de la Glorita de Insurgentes y es que todavía existen hasta hace un año yo creo ahí lo tenían y era el del gabinete grande deberíamos ir el día que nos den el aguinaldo pinche ese Rat Racer era buenos recuerdos tú que tienes el aguinaldo ¿cuántos? estás durante el patrón y este ¿cómo se llama? reparto de utilidades yo nunca en la vida he sabido que son esas cosas yo tampoco nunca he sabido que son esas cosas estaría chido estaría chido que me haya escucho de ellas como quien te cuenta de leyendas pero nunca las he podido ver físicamente no créeme que cuando tienes empleados empiezas a saber lo que es un aguinaldo porque lo tienes que dar pero del otro lado oigan vamos con otras rolitas vamos con una rolita de un güey bien raro es más es raro como Saucedo güey a ese nivel de rarés sí güey así y es verde disfruta un ángeldo no 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué raro es Zelda! Es rarísimo Zelda. Es así cuando dices, wey, esto es weird shit y no mamadas. Y más en ese juego. No, 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 no lo diría raro. ¡Qué japonés es Zelda! Sí, 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 sí. Es extrañísimo, cabrón. Es Lilian, ¿no? A mí me causa incomodidad, tal vez. Coquiri guanabina. Pero es Lilian, ese wey. Es una cosa más cool de este mundo. Sí, tal vez, sí, ya sé, pero tal vez me causa como esa incomodidad que pasa cuando ves al cosplayero. Esa incomodidad que te da el cosplayero que no la armó. No, a mí mi incomodidad, la primera vez que lo vi es que me recordó un buen, un cuate, que es como súper alcohólico, wey, y que es desesperante hasta su madre. Y es ese wey, es la cara de ese wey. Lalo. Deberíamos hacer una fiesta de Halloween de Skor, que todo el mundo fuera disfrazado y que haces fuera de Tinko. Ah, un cuate que se llama Lalo, wey, pero así, te voy a enseñar fotos. Y lo que sucedió es que Nintendo de América dijo, pinche América, no le interesa un juego de Tingle, y desgraciadamente, desarrollado por Bampool, llegó para el 10, tanto a Japón como a Europa, Freshly Pick, Tingle, Rose y Rupiland, que es un juego... Ahora dilo al revés. Rupiland, Rose y Tingle's Big Freshly. Es un trabalenguas, wey, está increíble el nombre. Llega al... Es el concurro. O sea, llega al 10 y es un juego, es un precioso juego, que es, precisamente, se juega como Zelda, y que es, probablemente es el juego más ignorado por los fans de Zelda de todos, Yoshi, ¿tú crees? No, no creo que sea tan... más bien no llegó. Mira, yo no apreciaba Tingle hasta que, gracias a Tingle, pude acabar Wind Waker. ¿Por qué? Porque jugué, porque jugué la versión japonesa, wey, y sin el Tingle Siever, no hubiera acabado ese juego. Así de plano. Sí, ya está, jugué con el gimmick. Claro. Y claro, pues es que... Yo también, pero no, yo no, yo no tenía... Tunta. Wey, en ese momento no tenía... Tunta, por favor, dime. No tenías interés de los videojuegos en Game Boy Advance. Sí, lo jugué sin Game Boy Advance. ¿Cómo, wey? Pues así, sin Game Boy Advance. No se puede. Sí se puede, yo lo que ve es sin Game Boy Advance, pero sí lo jugué con Game Boy Advance. Pero jugaste la versión... Pero vea que es bonito, digo, como... Ah, estuvo bonito. Está padre. Porque aparte sale junto con Final Fantasy Crystal Chronicles, ¿no? Ajá. Pero jugaste la versión americana, ¿verdad? Sí. Es que en la versión japonesa, esa parte es... Son mil horas, ¿no? Básica, híjole. No, no, sí, ciertamente necesitas el Tingle. Ahora, que según estaba leyendo en unos foros también, eso es apreciado por un cierto nicho del público rol. O sea, el hecho de que hayan dado esa búsqueda, según lo que estaba leyendo, las opiniones decían que era muy en pro a esta aventura náutica de buscar tesoros y que era... y que la versión americana dudó de que los jugadores íbamos a tener esa paciencia para estar buscando tesoros. Pero, volviendo a este juego de Tingle, de hecho, ahí no paró el pedo. O sea, lo que pasó es que salieron dos juegos para diez. El último ya solo llegó a Japón. Y aquí no nos llegó, cabrón. Aquí no... decidieron que... Que no merecíamos a Tingle. Que no merecíamos a Tingle. Cool Impar. Y pues todos sufrimos mucho porque es un juego neta, 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 muy, muy raro. O sea, es algo muy raro pero muy disfrutable. Muy ad hoc a toda la personalidad de Tingle. Y que ojalá y los fans de Zelda se den el momento para evaluarlo, para buscarlo, para investigar acerca de él. Y han dado caso también jugarlo. Pero ahora vámonos con otras rolas. Lo que viene... ¡Está perrón! Ese nivel está bien, perro. ¿Disfrut? ¿Disfrutation? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Te estás clavando increíble en eso, ¿no? Estás bien contento. ¿En ese juego? Ajá. Me gusta mucho, bueno, me gusta mucho, yo lo jugué en PlayStation, como decía el otro día, me malacostumbré bastante a jugarlo ahí, es un poco, según yo, es más sencillo. Y además hay otro pequeño detalle. Siempre que juegas un port de arcade en consola, lo puedes echar a perder de una manera tremenda si no lo juegas de ficha. Exacto. Claro. Lo que tengas a tu hermano a un lado y que él sea el único que te pueda dar continuo siempre y cuando le pagues, güey. Está cabrón. De todas maneras. De todas maneras, un arcade no se debe jugar continuando. A mí siempre me gustó esos juegos en los que te daban chance de robarle la vida al otro, güey. Ah, ya sé. Entonces, él tenía cinco vidas, tú que te morías como en Tortuga, tenía que decías, ay, regálame una. No, güey, no, no, no. Si apretabas el leg, oye, güey, no me quites vidas, ¿sabes? Toy Jam and Earl. Mario. Dice Artemio que ningún arcade se debe jugar continuando. Todos los diseñadores de arcade te hubieran dicho lo contrario. No, de hecho, no. Los juegos sí están hechos para acabarse con una moneda. Claro, sí, pero lo que voy a decir. ¿Cuál era el que tú tenías para que no se pudiera ni echándole ficha, güey? Ah, no, eso está bien, Gandaya. Shinobi 1, en el último stage, no te acepta las fichas, te las regreso. ¿Qué? Qué bonita forma. Es como la manera de... Ah, sí, ya dominaste mi juego, venga. No, no, es como cuando le dices a alguien la frase de, güey, tu dinero aquí no vale. Es eso. Y es como la versión de, regresando a Taito de Ninja, en el último nivel, que te retorna no al poquito, te retorna un buen cuando te mata. No, 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 no. Bota, sí. Y eso es justamente el detalle de lo que comentaba de Strider, que rompe el juego. Y también, perdón, en los shooters de Cave, tienes que acabarlo con una ficha sin morirte más de dos veces y sin usar dos bombas para que salga el verdadero final, el verdadero último jefe. O sea, esa misma costumbre se ha mantenido incluso hasta el día de hoy, pero es rara. Sí, está cabrón, ¿no? Aparte es algo que, me imagino que era cultura en ciertos lugares, pero... Era cultura japonesa. Gracias al internet yo creo que se ha hecho más amplio, ¿no? Esta manera de... Es que básicamente la filosofía en Japón detrás de esto es ¿Para qué le echo más dinero si voy a durar menos que empezando desde el principio? O sea, si lo vuelvo a empezar voy a durar mucho más tiempo jugando que continuando. O sea, si ya no pasé esto, ¿para qué me hago tonto? Y por el otro lado está el, hay alguien esperando atrás de mí en la fila. ¿Cómo voy a echarle otra moneda y quitarle lo porcumbre de jugar? Claro, eso es mucho de idiosincrasia japonesa. ¿Puedo imaginar esos momentos de estar viendo enfrente de ti a Luz que en serio va en su primera ficha y está por terminar el juego y que se empieza a acumular la gente atrás como con esta expectativa de ir a ganar, ir a ganar, ir a ganar, ¿no? Pero lo cañón de eso y se narra en muchos lugares es que lo ves en el último jefe, ves que lo mata en el penúltimo patrón y no le echa la ficha para acabarlo, se levanta y se va. Un pedo budista, ¿sabes? Un pedo así como... Disciplina. Y se va caminando así con mochilita de ropa tipo Ryu. Nada más levanta su mochilita de junto, ¿no? Con la misma tristeza que yo la semana pasada jugando a Spelunky después de por fin llegar al nivel más perro de todos, vi perder a un nivel antes. Oye, pinche Duntad, yo creo que mi respeto por ti subió muy cabrón cuando te vi jugar ese pelonqui, cabrón, porque es un juego de una ficha, güey. No hay... Ese es un juegazo de una ficha. No hay continuos, no hay manera de continuar. Y cuando te vi jugar dije, verga, güey, era como ver a Neo la primera vez contra Mochil, güey. ¿Y el sábado, güey? El sábado llegué... ¿Por qué no te reíste de mí cuando me viste jugar, güey, así todo lento? ¿Por qué no, güey? Porque Spelunky es un juego que aprendes a jugar. Tiene mucho que ver con lo que habla Artemio. Un juego es que, como juegas de una sola ficha, cada vez que lo juegas te volves un poco mejor. Y yo puedo decir al día de hoy que si yo juego Spelunky, ahora cada vez que me echo un run, digamos, antes llegaba a la Ciudad de Oro me tomó 300 vidas, ahora llegaba a la Ciudad de Oro me toma 10 cada vez que llego. Claro, pero así eran los juegos. Ajá. Le voy a regalar un pinche Xbox Arten y nada más para que sea Spelunky. Te va a gustar Spelunky en el sentido de que es bien arcade, bien, tiene toda esa pureza y diversión basada en mecánica. Es un juegazo. Sí, güey. No lo dudo. Es un juegazo. Pero ¿y fue esto? No sé. Oye, se acabó el tiempo. De Play 1, a ver, Yoshi, platícame, lo acabas de jugar, lo acabas de poner hace poquito. Resultó que por fin pude conseguir la placa en arcade y es infinitamente más divertido que la versión de PlayStation, pese a que la versión de PlayStation trae como un pequeño nivel extra y trae otra nave que también lo hace más fácil. Pregunta, ¿tiene algo que ver Raystorm con Cyberslip? No, tiene que ver con Rayforce, con un montón. Todos los que empiezan con Ray de Taito son la misma serie. Rayforce es la secuela directa, ¿no? No sé por qué me recordó Cyberslip de tener navecita azul y roja. Sí, entiendo, pero no. O sea, esto va por otro lado. De hecho, el juego es de esta cierta manera sencillo. Es un shooter. Es tradicional. Sí, pero las mecánicas para hacer los combos es lo que lo vuelven difícil. Que eso justamente es lo que se apareció en los 90. Y eso lo hace extremadamente divertido. Ahora, la curva de aprendizaje está muy perrosa, está muy inclinada. El primer nivel realmente es muy sencillo y el segundo ya te dejan ir todo así. Pero eso generalmente no es cierto. En un shooter, el tercer nivel es donde empieza el juego. Bueno, aquí también te lo diré cuando llegue hasta ahí con una ficha. Y de hecho vas a ver cómo se siente el cambio. Ya el tercero, cuarto y quinto. Bueno, sí, he llegado hasta ahí, no he llegado al final del tercer nivel. Y el tema que escuchamos, de hecho es una versión de Suntata, que es esta banda muy parecida a la que escuchamos de OutRun, que tenía SEGA. Esta banda también empezó en los 80, era una banda de compositores de Tecmo, de Taito, que diga. Y tocaban música en vivo de videojuegos, ¿no? Desde los 80's. Y de hecho siguen, a diferencia de todas las otras bandas que se generaron en esa época y ya no existen ellos. Siguen tocando y están por celebrar su 30 aniversario, creo. Y esta versión está basada más que nada en la de Play. Entonces está padre. De hecho, creo que salió para Xbox Live, si lo quieren checar. Y te hiciste de la placa. Y me costó menos que lo que vale el de Play Store. Buena onda. Oigan, vámonos con una rola triste. Tristona. Pa' llorar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acabamos de escuchar Sadness, de The Legend of Zelda Oracle of the Season, The Ages, Juegos de Capcom Sí, juegos de Capcom ¿Qué hacía Capcom haciendo celdas? No era tan Capcom ¿Eh? No, pues aquí lo que sucede No, es Fugibayashi Exacto Es Fugibayashi y Flagship Lo que sucedió aquí fue Que el buen Shigeru Miyamoto Le pide a Yoshiki Okamoto que hiciera Digo, en ese momento Okamoto estaba trabajando en Flagship Y lo que le pidió Precisamente es que Al igual que Nintendo hizo con Super Mario Bros. Deluxe Le pidió A Okamoto que hiciera lo mismo Para portear El The Legend of Zelda Original Al Game Boy Color A lo cual Okamoto dijo ¿Para qué? No ¿Qué te parece si mejor hacemos algo nuevo? Algo nuevo No, de hecho Le dijo no Y por ahí Okamoto le dijo Ah no, pues si Si me dices que no Voy a hacer un juego Que compita con los tuyos Madres Ajá Y después Este Miyamoto le dijo A ver, a ver Espérate Bájale Bájale Juegos ¿Por qué no mejor te avintas Juegos nuevos? Y Al principio Iban a ser Este Iban a ser varios juegos Pero dentro de ellos Iban a existir Estos remakes De The Legend of Zelda Y también iba a existir Un Remake de The Adventures of Link Y el tercer título Precisamente Iba a ser Un juego Completamente nuevo De Zelda Esto Este Este proyecto Cambió completamente Hacer tres juegos Que era como Creo que le decían La Triforce Trilogy Sí, porque eran De las tres De las tres diosas ¿No? Ajá Nairu Nairu Ajá Sí, sí, sí Farore 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 Entonces Que de hecho Te puedes encontrar A una A una A la tercer Oracle Es la secretaria Y está dentro De los arbolitos De los juegos Porque precisamente Iban a ser tres Pero al final Acabaron siendo dos Aquí Lo más importante Es Que me da mucho gusto Que Nintendo Haya decidido Por no Hacer esta paja ¿No? O sea De principio Es Toda la gente Pensaba que iba a ser Como este tipo Tratamiento De Pokémon Red Y Blue Y no O sea Al día de hoy Al día de hoy Me sigue Volando la cabeza Saber Que Nintendo Lanzó Quizás Dos de los mejores Celdas En el mismo día O sea En el mismo día Yo también creía Que iba a ser eso ¿Eh? Yo también creíste Que iba a ser A cambiar Itemcitos Ah Comunicación Y más como social El tema De hecho De esa manera Son cuatro finales ¿No? Es que en cierta forma Es como el Sonic Canocles americano Pero de raíz No por necesidad Y al día de hoy Digo Artemio Me hizo el favor De Artemio Y el buen Cronos KKC Me hicieron El favor De Ayudarme A completar De Reconseguir Estos dos juegos Que al día de hoy Los Ya lo había platicado Anatomic Life De hecho Que Para mí Son Una pieza Mágica Cabrón Es el O sea Es de las cosas Que más Estoy en mi sala Y agarro la cajita Y saco el juego Y el maravillito La hueles Y estoy muy contento De tenerlo Por Que Son dos juegos Que se complementan Tan bien Y que funcionan Tan en Tributo Tanto al Zelda Tradicional Como al Zelda Contemporáneo En 8 bits O sea Es decir Que Por ejemplo Oracle of the Seasons Es muy fiel A las raíces De Zelda Y Oracle of the Ages Tiene un acercamiento Mucho más Post Ocarina of Time Que fue el futuro De Zelda Ajá Entonces Es muy interesante Como de repente En estos juegos Que tenían Como para Game Boy Hacían experimentos Con Con elementos Que luego Repitieron después Todo el tema Por ejemplo Del búho En Awakening El tema De que de repente Ya aparecían En Ocarina O como que Muchas cosas Que decían Vamos a probar Que tal funcionan Como en un Como en un ambiente Controlado Y después Vamos a tratar De portearlas A 3D ¿No? Sí Y de hecho De Ajá Sí, sí, sí De hecho El Eso ya después Se hizo como Una tradición ¿No? También El A mí me encanta Cómo Precisamente Tú escribías En el artículo Este De Que escribiste En Atomics De Link's Awakening Del regreso A Coal in Island Quedó lindo Quedó lindo Pero Hablabas Precisamente Del diálogo Y de Las expresiones Que te daban Cada uno De los NPCs Del juego O sea De los non playable Characters Que te Lo que te hablaban Y la profundidad De sus pequeños textos Dentro del juego Sus pequeños problemas Dentro de ese Milito Pues Oracle of Digis Tiene El mismo sentimiento De tener Estos personajes Que viven Ahí adentro Y Tienes este Tienes La misma magia De Link's Awakening Expandida A dos mundos A otros dos mundos Que no son Hyrule Y deja Todos esos dos mundotes Por ejemplo Si tú vas a Holodrome Puedes ir también A Labrina En Ages Pero también puedes ir A esta parte De Holodrome Donde Abajo Hay un mundo Completamente nuevo Que Se divide En dos mapas Dentro del mismo juego Entonces Está muy cabrón Porque hay un mundo Subterráneo Y un mundo Este Que está Pues Arriba Y este intento De ser también Asher De no De no descuidar Los juegos Que hacen para Para portátiles De que tengan Yo creí que ibas a decir Algo falso Y te iba a sacar El CD Y luego Luego Hubo una palabra La palabra portátiles Es que realmente Artemio Lo que pasa Es que cuando ves Juegos como Awakening Minish Cup Los de 10 Son juegos que Son celdas Lo puedes ver Hasta el fondo Hasta el Fíjate que Minish Cup Oracle of the Ages Y Seasons Fueron tan buenos A tal nivel Que cuando salió Minish Cup Todos dijimos Está chido Pero no es Si no es lo mismo Es que sabes que El portátil Es así como Un resguardo Ha sido así Para Nintendo Debido a como Se vende Es como los genes Del oso polar blanco Que se guardan En el oso polar normal En el oso Este Café Mientras Vale todo madre Así es Exacto Son esporas Si 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 Los portátiles De repente Tienen como esta Este Creo que es la mejor Está muy cabrón Tienen este tema De decir Tenemos más libertad Se sienten más libres En algunas cosas Como que Este titulote Para Wii O este titulote Para Gamecube O CD4 También Sabes que va a pasar Que en un futuro Vamos a ponernos Vamos a voltear para atrás Y vamos a ver Toda la perspectiva De Zelda Así amplia Y vamos a decir Verga wey Los mejores celdas Fueron los de Gameboy Es que todo está padrísimo Ayer también Es un tema Como que con Zelda Cada título Tiene cosas lindas Que encontrarle Tiene Tiene mecánicas nuevas Tiene personajes Interesantes Tiene narrativas Bien padres No hay Zelda En el Ages No hay Zelda Que veas hoy Que digas Se siente completamente Reciclado Sale No 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 ¿Cuál usabas? Entonces tú usabas El ¿Cómo se llamaba El losote gordo? No me acuerdo Que tenía alitas Pero había una Que solo tenías Si podías untar Los dos Ajá ¿No? Y recordando un poco Estoy Estoy Ahorita Precisamente estoy Jugando Seasons Primero Y después Me voy a echar Ages Pero a mí Lo que me dijeron Es que La manera correcta De jugarlos Es un dungeon Y un dungeon O sea La mejor manera De jugar Pink Floyd Y Y el Mago de Oz Bueno Pero eso es de corrida Exactamente Lo tienes que ir jugando Como al mismo tiempo Echoes Y 2001 También Si jala eso Y echarte Bueno Aquí lo que tienes que hacer Es que Se dice que No importa el orden Lo único que tienes que hacer Es jugar Un dungeon De Seasons Un dungeon De Ages O viceversa Pero tienes que ir Primer dungeon Primer dungeon Segundo dungeon Segundo dungeon Y Obviamente Conectar Las dos versiones Para compartir Anillos Y la chingada Entonces Es un Ejercicio Súper interesante Debido a que Yo considero Que Tanto Seasons Como Ages Son La forma Más pura De Zelda En O sea Yo sé que existe Link's Awakening Y que obviamente Y que Link's Awakening Es precisamente La base Para estos dos Deja tú De estos dos Sino de todo Zelda En general O sea Yo consideraría Que Link's Awakening Quizás es el primer Zelda De todos Que era Zelda 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 Porque los otros Estaban como intentando Varias cosas Como intentando A ver si esto pega A ver si esto no pega Y mucha gente Dice Ah Link to the Past Es buenísimo Y que quién sabe qué Pero Como videojuego Link's Awakening Es infinitamente Superior A Link to the Past Entonces Probablemente Ahí lo que pasó Es que mucha gente Y Artemio y yo Platicamos precisamente De este fenómeno Es el hecho De no considerar A las portátiles Como una Como algo tan serio Como una Consola Casera ¿No? Entonces Los invito A que Se hagan De esta De tanto Ages Como Seasons Está En cartucho Solo El precio Están Alrededor De 300 Pesos Cada uno Y En Completos Están Como en 800 En Mercado Libre Si no me equivoco Y Ojalá Si no me extraña Yo creo que Y Se estarían pasando De Se pasarían de lanza La neta Nintendo Porque Yo creo que La razón Por la cual Existe la Virtual Console En 3DS Es Para jugar a esas cosas Para jugar a estas cosas O sea Este Y Metal Gear Ghostbubble Yo creo que son las Es la razón Por la cual Le preguntaron ¿No? Sí Y le valió madre Si dijo que no A mi sabes que me pasó Con la consola virtual de Wii Con la consola virtual de Wii Fue un tema como de decir Como cuando compré el Wii Inicialmente Sentía que Me iban a Iba a ser ya sabes Como una Como una cascada De juegos viejos Open the floodgate Exactamente Eso era la Y Así lo vendían Me da miedo que Digamos 3DS Ya tengo 4 juegos De consola virtual Yo no creo en eso Y los estoy disfrutando mucho Pero Me da miedo que en 6 meses Abra la consola virtual Y encuentre 5 títulos nuevos Y creo que es lo que va a pasar Me da miedo A ver Artemio ¿Qué me dices? Que no Que no creo en eso No creo No le tengo fe Porque No depende Específicamente Más bien Depende de licencias Sí Depende de Intereses Cientos de intereses Ajenos Y eso es algo Que muchos videojugadores No No este No han cachado No han cachado No solo eso Hay otro problema Están los mismos intereses De Nintendo Y es de Solo vamos a liberar Dos juegos por semana No venden mucho Ya se nos olvidó Pasan 6 meses Y Oye que la gente Quiere otro Zelda Bueno ¿Sabes qué? Sorry gracias Mejor los compro originales Sí Eso está feo Vale carajo Sí Aunque Tenía mi fe ahí Aunque tuvieran sus Aunque su emulador Este precioso El día 1 fui Y compré mi Classic Controller Así con toda la esperanza De llegar y bajar Un montón de juegos ¿Y qué pasó? Era para que hubieran puesto 400 Y ya Y ya Pues no había nada Ajá Era para que pusieran 400 500 juegos Y que lo soltaran todos 800 juegos Sí pero están con El temor De que se pierda El de consumidor ¿No? No Están 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 con un temor Que Yo creo que también Se vale mucho Artemio Que es El diseñar Una buena tienda Virtual cabrón Pero Un menú en texto Ya se acabó Es todo lo que necesito Para un Artemio cabrón Pues para quien va Pero la gente Necesitan aqueles Güey Por algo La gente Necesitan aqueles Necesito videos Imágenes No pero la gente Que los va a comprar Ya sabe que compra Es un tema de estrategia O sea si quisieran Una Pues sí pero se trata De introducirle Estos juegos A nuevas generaciones Mentira Yoshi Porque Por un ejemplo Un poquito fuera de Fuera de tema Tú te vas a la tienda De Playstation Network Que es una grosería La manera en la que Te presentan los juegos Son cientos de juegos Novos que nunca has visto Y tienes que ver Un iconito Y un texto A veces ni siquiera Te ponen imágenes Para entender Lo que vas a jugar Tienes que ir a remitirte A otros medios Para saber si el juego Te funciona o no A mí Eso se me hace como Dentro de una tienda virtual Que quiere vender Se me hace como Lo que estaba tuiteando Yo hoy De Playstation Store Oye Playstation Si quiera ponme Una pinche imagen También hay un detalle Yo no soy un comprador Que brause Exacto Yo soy un comprador Que va directo Que va a lo que quiere Yo brauseo Yo si brauseo No brauseo nunca Ni en tiendas Si hubiera un grep Para entrar a una tienda Sería el más feliz El grep Para entrar a la tienda Oigan ya casi nos vamos Pero Antes Antes de irnos Toda Nos quedan dos rolitas Y esta rola Es precisamente Es el tema de agua De uno de los títulos De estos desarrolladores Que tradicionalmente La tradición es Esta rola O sea Son rolas increíbles Para mundos de agua Como nadie lo hace Ajá La canta Kevin Costner ¿Eh? La canta Kevin Costner Ajá La canta Kevin Y le costó carísimo Y va dedicada A Kevin Costner Y los millones de dólares Que se gastó Facebook Y la canta Kevin Costner 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sé que a ti no te gusta. Me gusta el uno. Yo sé que no te... Ahí te van los puntos que a mí me parecen que son importantes cuando uno habla de Rare. Yo creo, Yoshi, que a pesar de que no lo logren, felicito muchísimo la ambición que tiene Rare a la manera de crear videojuegos. O sea, esos güeyes neta se creían el pedo de nosotros somos los mejores. Que tenía Rare, por favor. Que tenía Rare. Por eso. Es que dijiste que tiene Rare. Es que ahora se está en Kinect. Ya no, güey. O sea... Pero van a ser un Killer Instinct nuevo. Así lo registra. Pero Donkey Kong Country 3 llega a ser como el límite de collect everything the game, ¿no? Es el pre... Es el pre Banjo Kazoo y... Exactamente. Ahora, les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Yo pasé los tres Donkey Kong Country's. Digo, ya tenía 64 y de todos modos le entré al Donkey Kong Country 3. Pero sin estar como enfermo buscando todas las cosas. Había una manera, que es la que yo hice, de que si lo agarraba la primera, está bien. Si no me vale madre, güey. O sea, no estaba como loco ahí buscando a este tipo de juegos. Es exactamente la manera en la que yo juego ahorita sin obsesionarme por los logros. Ahora, ¿dónde están estos compadres, güey? O sea, ¿dónde está David Wise haciendo soundtracks de juegos? ¿Dónde está toda esta ambición por hacer...? Eso es lo más triste, güey. Pero eso es toda la industria, ¿no? ¿Por qué lo limitas a una empresa? Porque Rare tenía esta manera peculiar de trabajar. También Sega, también... Ya, para que sí. Pero ¿tú crees que había...? Sega quizás es similar la ambición de hacer cosas que no se pueden en una consola y como que decir, ah, vamos a hacer que se pueda. Aunque sea como un puro parche. Pero eso era la visión general siempre. O sea, en el Super NES, en el Genesis, en el Saturno, en el PlayStation. Claro, más bien Rare era el único occidental que tenía en esa ambición. Anda, anda, esa es una buena descripción. Y tenía un acercamiento muy distinto a todo lo que estaba, ¿no? Pero es que tienen toda esa escuela europea. Pero es que tenían que sobrevivir. En la escuela de la PC... Hoy en día ya nada más estás empujando los límites de Unreal. A ver, voy a ponerlo de nuevo. Voy a hacer la pregunta y yo creo que si ustedes me responden que no, pues seguramente aquí se va a acabar la conversación. ¿Ustedes no ven o no son capaces de ver esa huella única que tenía Rare? ¿En América, en Europa, dices? ¿Pero te refieres en otras compañías, en ella misma? No, en la manera en que se sienten sus juegos o se sentían sus juegos. ¿Ahorita? ¿Ellos? No, ellos en su momento. O sea, cuando tú decías, güey, ese juego lo hizo Rare. Porque se sentía que lo hizo Rare. ¿Ven la irreverencia de cómo butea Conker's Bad 4 Day? Rompiendo el logo de Nintendo, güey. Sí. Pero eso ya era otro Rare. No, era. Todavía. A mí es Rare en su momento, eh. Todavía. Fue la última patada, tal vez. Sí, yo creo eso. Yo creo que fue lo último que pudieron hacer así. No, yo... Yo creo que ese ya era otro diferente. Se siente muy único. El feeling es... Soy... Soy súper ambicioso. Soy meganaco. Y soy épico en momentos donde no necesito ser épico. Esa es la traducción de las cosas que hace Rare. Big Mighty Pooh es exactamente eso. Y no estoy festejándolo, pero... Mighty Pooh... Es exactamente... Cumple las tres cosas que dijiste. ¿Qué tal con eso, güey? En el siglo IV. Tecnicamente estaba bien, pero, güey. Ahora, el otro estaba pensando y... Puede ser que la forma de hacer juegos que, como ellos los hacían, estaba destinada a... A evolucionar. No, a morir, güey. No, a morir. Claro, claro. Yo creo que yo sé. No, güey. ¿Tiene un punto? Estaban hechas para los años en que fueron desarrollados, güey. No para envejecer. Estaban hechas para cuando los videojuegos eran un nicho. Ajá. En el momento que se vuelve el mainstream... Ajá. Y, por ejemplo, ahorita que dices ayer, es que estos amigos empujaban el hardware. Pues sí, pero Nintendo hacía juegos antes que existiera la consola donde iban a correr, ¿no? Entonces, ahorita eso ya no existe. Ahorita ya es un juego... Vamos, acabamos de jugar Tekken Tag Tournament 2 en otras consolas y sabemos que va a salir igualito en el Wii U, ¿no? Ya puedes decir, ah, mira, seguramente también va a salir en Vita y seguramente te va a salir en iPhone y en cuanta cosa. Y ya sabes eso porque los juegos ya están muy abstraídos. Yo creo que no. No, 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 no se veía lo que Rare hizo. Aquí no aplica porque Rare hacía como muy custom-made los juegos. Claro, sí, sí, pero esa ya, vamos, esa ya no es la norma al día de hoy. Antes era la norma para todo Japón. Todos hacían su hardware y todos hacían sus juegos empujando lo más que podían. Sí, pero yo siento eso, que parte de cómo manejaban ellos, y yo creo que de cierta manera igual Nintendo lo sabía, y por eso los dejó ir antes, de que incluso afectara a ellos económicamente. Ya, 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 ya. Puede ser, fíjate. Yo no creo eso. A ver, entonces, ¿tú qué crees que haya pasado? Estaban pidiendo más lana. No, es que vendieron los estados. Yo creo que sí. Fueron, de hecho, hubo una migración masiva, pues, porque ya, ya estaban en otra. Mejor postor, de mi opinión. Grab by the goalies. ¿Te cae? Yo veo más esa posibilidad, y que veían que más bien, lo que está haciendo Retro Studios ahorita. Yo creo que está siendo muy optimista. Pero déjame llegar a hablar más de eso, hubieran visto lo de... Ni lo habían pensado, güey. La neta, ni lo habían pensado. Más bien, llegó Microsoft y dijo, yo quiero mi propio Nintendo. Voy a agarrar al que más se parezca que puedo, que tengo como a la mano. Y agarró a Rare y ya. No, no, no. Nintendo le vendió a Rare a Microsoft. Eso fue lo que pasó. Se lo vendió como basura, porque ya era lo que quedaba de lo que Rare era. Y no es por nada. Y es feo, porque yo sí sentía ahí, en especial... Bueno, en el 3 ya no tanto, pero un gran... El niño ya pegó a Rare. Exactamente. Tenemos querido a Rare porque nos tocó en una época bien bonita de nuestra vida. ¿Y supiste que quería comprar Banjo-Kazooie? Sí, sí, les tocó eso. ¿Perdón? Yo no me incluyo. ¿Y supiste que Nintendo quería comprar Banjo-Kazooie? Ah, sí, claro, claro. De nuevo la lista... Que le dijeron, a ver, dame a Banjo-Kazooie, güey. Pues sí. Y seguro se lo hubieran dado a Retro Studios y hubiera hecho un poco increíble. Esa es lo que voy. Después Nintendo buscó otra opción, que era el... No igual, pero un estudio que pudieran confiar franquicias a esa manera. Y encontraron a estos tejanos. También tejanos. Pero bueno, volviendo al juego, para cerrar rápido. Me gustaba la idea de que desde ese momento ya sabían qué tipo de juego querían hacer al momento de coleccionar cosas. O sea, yo en ese juego siento un buen de mecánicas que se aplicaron después en Banjo y en Donkey Kong 64. ¿Es en este en el que ya sale el 64? Sí. Sí, ¿verdad? Sale el... ¿Quién lo tiene? Cranky Kong, ¿no? Sí. Sí, porque aparte está esta onda de que los... Ah, ¿por qué no está... Y hasta te dice, no mames, los juegos en 3D son el futuro. Y quién sabe qué chingas. Y que es este cambio como de humor de Cranky desde el 1 en el 2 y el 3, ¿no? Y de los personajes que van agregando. Tiene cosas padres. Tiene estos minijugos. Segura de ser fan del bebé. Jamás. A mí también me caga. Yo soy fan de Diddy y ya. A mí también me caga el bebé. Jamás tan bien diseñado como el primero, ¿no? Es que yo creo que... Pero el 2 y el 3 meten elementos nuevos, pero que luego fue rare. Que fue todo el tema de coleccionar, de encontrar finales alternos, de... De haber... Pero aquí ya es así como... Como ya hay más minijuegos incluso, ¿no? Está en los minijuegos de las Banana Birds, ¿qué se llaman? Hay cuatro secretos por nivel, ¿no? En el otro día un par. Y ahora aquí hay la moneda, los secretos. Las monedas. La moneda. La moneda. La moneda escondida, ¿sabes? Es como... Entonces cada nivel requería que lo jugaras cinco o seis veces. Como un nivel logra que... Acabas del enemigo que traía la moneda de escudo y que le tenías que dar por atrás para... ¿Qué pasó, ya? Sí, le tenías que dar por atrás con el peor. Si no, no te daban el dinero. Para que te dé la moneda. Para que te... Oigan. Ya nos vamos. No es más que un hasta luego. Ya nos toca dormir, ya la audiencia. Los que seguramente llegaron a este punto. Felicidades. Ahora, todos saben que siempre hay un after en casa de Yoshi con mil quinientas personas. La verdad. Quien quiera. Hay cadenero. Ya están esperando. Hay cadenero. Entonces ya están esperando que llegue Yoshi para obtener una noche de after. El after del after. Ajá. Oigan, pueden seguirnos en arroba score.vg. También en facebook.com diagonal score.vg. Pueden entrar desde su navegador a score.vg. Y buscarnos también en iTunes como score.vg. Queremos un chingo. Tenemos ya cuarenta y seis podcasts aparte de este. ¿Cuarenta y seis? Ah, sí. Y pues estamos muy contentos con score. Queremos, poquito a poquito van a notar algunos cambios. Queremos hacerlo algo mucho más ordenado. Queremos hacer que el podcast en sí dure un poco menos. Que fluya de una manera distinta. Pero este es como un primer mini cambio que hacemos. Vienen cosas. Vienen cosas bastante interesantes. Vienen cosas. Tenemos un regalito de Navidad. Algunas revelables y algunas no. Sí. Vienen. Vienen los reyes magos. También este. Para los usuarios de score.vg. Hay mucho score. Hay score para ustedes, para sus hijos y para sus niños. Le decimos en la sesión de esta noche. Seguramente, digo, no lo hemos decidido, pero tal vez score se amplíe a tener otro stream. Otras 16 personas. No, pero otro stream que probablemente sería los viernes. Ese todavía está por confirmar. Pero tendríamos un stream los viernes que no precisamente trataría la música de los videojuegos. Trataría otros temas. Pero también hay otro plan ahí todavía en que no podemos hablar, ¿verdad? No, no, no se puede. No se puede. Está embargado. Sí. Pero lo que sí les digo es el motivo por el cual algunos martes no hemos podido estar acá. Sí. Sí. Y aparte de que nos da hueva. No, pues es que también dedicado al cosplay. Estamos en la requetechamba y un check-in en Acapulco. Espero que de alguna manera la audiencia sea tan amable de comprender que es saludable también para los que estamos aquí. Y el hecho de hasta cierto punto no hablar de esto para volver con más gusto, dejar descansar, dejarnos jugar inclusive para venir y dar un mejor show que el hecho de hacerlo semanas con semanas con semanas. Y por nuestra parte tal vez estaría bueno que seamos más formales a la hora de avisarles. De hecho les espoilero ya, uno de los streams es un 24-7 de Daniel Mastretta jugando espelunque. Está cabrón. Va a durar un año. Mis hermanos. Uno de los streams es una cámara. Ya llevan palomitas, se sientan junto a jugar, ¿sabes? Es un pelo así como, se cagan de risa 20 veces por hora. He dicho, uno de los streams es una cámara en la esquina del cuartito de las arquees de Artemio. Y ya. Así 24-7. Y viendo qué está haciendo. Viendo qué está haciendo Artemio y nomás sale tiradito ahí, arreglando. Y de vez en cuando suena el delfín. Y ya. Y ya, sí. No, pero vienen cosas interesantes. Yo agradezco a todos los que nos escucharon el día de hoy y a todos los que nos llevan escuchando durante ya varios, quizás desde el principio. Sí, neta, sí. Gracias infinitas y ojalá entiendan que, pues, Score es un programa que hacemos con mucho cariño, que no nos da un solo peso, pero que sí nos da mucha, mucha gracia. Pero nos llena el corazón. Nos llena el corazón de felicidad y que lo queremos seguir haciendo mientras sea posible. Repito, queremos hacer un programa que tenga un cuerpo mucho más sólido y que no sea como esta onda al aventón o este programa lleno de desmadres, sino que sea algo que para ustedes sea interesante y que para nosotros podamos disfrutar semana con semana haciéndolo. Así que, sin más, muchas gracias, Of. Sí, le quiero dar un saludito a Jorge Camara, quien hoy me ejercitó mi creatividad con encontrar nombres alternos para Mario Moneditas. ¿Cómo es? Hoy, este... Es Mario Noviecita, Mario Monedita. Mario Slim. Mario Slim. Mario Skárraga. Mario Dubái. Mario Artemi. Mario Wayne. Mario Macpato. Muchas gracias por tener a Of en las máquinas. Es la producer estrella de Score. También muchísimas gracias a Artemio Urbina. Gracias a todos ustedes. Mucha suerte con tus proyectos, Artemio. Sí, ahí van, ahí van. Sobre todo, este... Uno, el de Strider, mucha suerte. Y por ahí, este, hay algo de Metal Gear que no sé si has hablado, pero también... No, no he dicho nada. Buena onda. También muchas gracias a Pablo Paillés, alias Yoshi, que estuvo con nosotros hablando de Donkey Kong. Un rato y un saludo a Uroboros. Un saludo a Uroboros. Que ahora va a estar a cargo, ¿no? Oficialmente. Sí, que ya es editor en jefe de Atomix. Y que por ahí estuvo grabando un unboxing de la edición de colección de Street Fighter. Con todo IDLC incluido. Ajá. Búsquenla ahí en Atomix. Y entren a Arcade.com.com.mx. Punto Mix. Punto Mix, nada más. Que diga, Punto Mix. Ya son las dos de la mañana, lo siento. Perdónenme a Yoshi. También muchas gracias a Rolando Cedillo Caballero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias también a Daniel Mastrita. Fue un placer. Muchas gracias a todos ustedes. Y banda, de parte de un servidor Asher. Un gustazo estar con ustedes otra semana. Y pues nos vemos por acá en próximos Scores. Muchos planes a futuro. Cosas emocionantes. Y buenas noches. Cosas emocionantes. Cosas emocionantes. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.